¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Convuegos! Bueno ya tenemos problemas ahí con la memoria ya estamos desde aquella cámara nada más El himno más hijueputa del mundo, no puedo dar himno más hijueputa, ah no ha presentado Carlos, Carlos, Carlos seguro, la muerte segura, gringos, 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 puta himno de mierda, terroristas de mierda, gobierno de mierda, militares de mierda, mira quejeta lo que más enfocan, mira quejeta, la bandera latino militares, no de esas ámpagas, se da un avance, hijueputa manchada de sangre de inocentes, hijueputas, tirar bupitas, el himno de Costa Rica, hijueputas, siempre pensando en explosivos, o nada raro que pase un avión militar ahí encima del estadio, madre, si, se caen todos, macheteados, lástima por los nuestros, pero al menos, no, por nada, son muchas de las nuestras, un disco, nada no puede pasar, como hay muchos padres, mucha gente ahí, entonces con nada si pasa, y eso con nada tiene que recoger, sin desviadar, no hay que hacer nada con los dos, todos lo conocen, ¡no hay que ir a lo mismo! ¡se cuevan uniformes! ¡como ya estamos ahora si con lo que es el que se llama Rodrigo Forras, entre Costa Rica y Estados Unidos, ya se saluda los equipos, y tenemos un invitado muy especial para estas traducciones, ¿Qué va? ¿No hay? No, no hay... Yo estaba especial, no. Bueno, yo empezaba... Yo empezaba el protocolo. ¡No, no! ¡El partido! ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Ya se escucha? ¿Cuál es el segundo partido? ¡Una allá! ¡Ah, tengo! No, no hay familia. Y en serio... ...de la zona de Rosario... ...todo el mundo también ahí, Mike. ¿Cómo va el partido para hoy, don Alex? Bueno, aquí tenemos un invitado especial Carlos. Pues sin duda por ser... Vamos a dar inicio a lo que... Muy contentos a ver que es un partido. Sabiendo de que... Pues hay cosas que cobraron. Cuentas pendientes... Todos son de fútbol americano. Claro. Bueno, como me gusta que... Bueno, ya... Claro. Pero sí, Mike. Pero sí, Mike. ¿Cuánto era que... No, y... ¿Cómo se llama? Pulisich. Hay que tener cuidado de Pulisich. No son muy conocidos. Y bueno, nunca tiene Estados Unidos. O sea, vamos a poner la... Vamos a poner ahí entonces... Una vez para que nos acompañen con sus comentarios... Por el lado de Facebook. Opositor a 6195-7373. Repíteme, repíteme. 6195-7373. Este es el lugar donde ustedes pueden enviar sus mensajes... Para que nosotros lo podamos seguir leyendo por acá. Recuerden. Y por supuesto también... ¿Cómo creería popular? Ahí mi estimado habitable... Usted tiene sus redes sociales también, ¿verdad? Sí, bueno, y... La verdad que hoy día aquí está... Bajo la tecnología. Porque el que no... Se queda botado, como dice. Exactamente. Por cierto, pues, este... Decirle a él que... Parte de mi prima, Iliana... Militares, hijos de puta. Se dice, me lo saluda porque... Es un gran compañero, así que... Pero igual, se escucha a todas las... Una de las personas que se abusa... De aquel... De aquel que está allá. Es que es mi primo y yo. No, 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 no. Se escucha a todas las personas que se abusa... Aprovechó el recurso. Aprovechó el recurso, ¿no? Sí, sí, sí. Los que llegan a Madrigal, por supuesto, allá en... Por eso es que... La madre ha sido así. ¡Uff! Es una TED. Eh... O sea, hay que darse a las preguntas. Dicen que hay de 8000 a 14000 ticos. Ah, no sé si somos cariobarados, Madrigal. Chulos, encruedadores, Madrigal. Por ahora no me necesito a trabajar, Madrigal. Por ahora no me necesito a trabajar, Madrigal. Va a empezar el partido. Pero que era casi nada. De... 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 donde pues ahí pasamos gracias, gracias se ve complicado bien, vamos Ureña, vamos póngale, póngale no se tuvo no, no tiene que parte ¿qué espera usted? digamos así como usted, licenciado empezó bien, al primer minuto, nos vemos bien ¿qué espera usted para hoy? y los vamos a ver duelos vamos, 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 Keidon vamos, Keidon fuera, paz nuestra estar viendo también lo que Ureña nos va a presentar nuestra, nuestra ahí va, está aquí banda para Costa Rica Francisco Calvo ese balón parado que estamos nos presenta siempre y ver rapidez de Estados Unidos, o sea, Costa Rica tiene un planteamiento donde yo lo veo muy, muy tirado a a lo que Oscar juega, ¿verdad? jugar con los milotos como siempre, problemas técnicos y empezando el partido para mí es importante que el equipo que Costa Rica pueda desenvolver como usted dice, aquí no hay nieve esperemos que el árbitro tampoco se vaya pero de ahí fuera es virtudes y aciertos ¿verdad? aciertos y desaciertos gracias yo no me he conseguido más aciertos y veanlo ahí dice, gracias linda macho, necesitamos entradas hoy, nos dieron y nos ayudan a hacer mucho pa' ponerle huevos Justo al lado suyo Vamos a estar aquí todo el barrio Saludos No me quedes Mira tu barrio Ahí me había dejado Y dije bueno Porque cuando pusiste la foto ahí Y nos hizo la gente que quiere todo demás Ahí va Carlos a enfadar Pero ma, yo me acuerdo Usted pegando, no que graba No, 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 no Má, lo hubiera enfadado en la cocina ¿Qué tal, mae? Lo mandaba con el cuerrito ahí En la cocina En la cocina En la cocina de día caminata 6995-733-733 Hay que ir rodando, mae Púlice 27, voy a ver como va Sí, ya sé que es mi futuro También por acá 27 Que dice Ya casi estamos Con audio Que mañana, perdón, el martes Hay que entrar a gente de más Sí Nos tiró un Un frecuencia aquí un amigo Dice Me gustaba mucho Muestra Que pasa Que a Estados Unidos No, no, no No, no, no Es que Este No 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 La intensidad Como Ojalá que eso dure Por lo menos hasta el minuto 85 Claro Si no te quedo No 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 ¿Qué piensa el partido de Cañas? ¿Qué nos dice? Está complicado, está difícil. No, no, mejor no es 40 de ahorita. Por el lado de los árbitros, porque no ha pasado nada. Y eso que está empezando, o sea, está complicado ganarle a los árbitros y a ellos. Pero por ellos no, todavía estamos manteniendo la bola más que ellos. Todo está en orden hasta el momento, solo el empleo de los árbitros, siempre. Y llegan a todos los frutos tratando de meterle un poco de ahí. Tienen que esperar afuera. El darbasto que manda al saque de banda Pente Chino. No lo hacen que la tribuna se está jugando bien, juega bien con las excepciones. El darbasto. El darbasto. Y el darbasto. Y el darbasto. Y el darbasto. Y la caña de la estatal de Myers, que es el que nos está haciendo. Tal que es uno de los más grandes de Estados Unidos, sin embargo pues, Radlito se llenó eso de todo y demás. Sí, 24 mil que es que le entran. Recuerden que estamos ahí con el marcador Bremis. 2261-6055, que encuentro el rototo en Bremis. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Muy mal, señor. Interesante, en cinco minutos ya saber que Estados Unidos quería grabarnos ahí por el madriguete, a ver si meten un bolsito ahí de camerino que llaman, pero no, no. Vamos bien y... Vamos Costa Rica, vamos. Hay que cuidar un montón de cosas que no sean tan temprano, sino que sean más tarde. Bueno, aquí ha ganado el problema con el audio. Como estos días ahí, él vio un contragolpe bueno. Esta vez que el equipo se desempeñe un poco atrás. Ahí es la tendencia que tira un equipo que busca el partido, ¿verdad? Claro, ahora no ve la tarjeta. Ahí se va, se va, se va. Vamos, vamos, vamos. Ahí va. Lo canto, lo canto, lo canto, vamos. Fuera. Ahí como que se conocen porque se la ruedan y todo. Pero así tiene que verlo. Como yo lo veo, aquí estamos a pisando el juego y los indios a pisando la caballeriza. Jajajajaja. Bueno, qué lindo. La repetición de la rueda, como se la quita ahí Oreña, de gran forma. Le metió la velocidad, por supuesto. Oreña es que le quedó un poquito atrás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después le ponen un muy buen pase, pero se la cubrieron bien ahí. No lo pudo lograr el centro. Y ahí está el hombre que, no lo sabes, está feliz. Sí. Está triste. Está planeando conquistar el mundo. Sí, sí. De acabar con invadir alguna isla o algo más. Sí, sí, sí. Solamente le pusieron una cara. Sí, exactamente. Usted no sabe si se puede tener atrapada onda en algún lado. Jajajaja. Buenas noches, compas. Aquí viene la transmisión. Saludos a Machón Mundo. Los mejores también se escapan. Y fue ese Cristian desde Pérez. Pérez de León. Imagínense que grandes guerreros. Ahí estuve defendiendo la camiseta en Pérez. Campeón de Pérez de León. Y un gusto, pues amigos grandes tengo yo por allá, Pérez de León. Algunos ya me estuvieron en Pérez y que se ven en seguimiento al programa. Saludos a todos. Falta de León. Saludos. La leyó, la leyó. La leyó, la leyó. Nosotros siempre que voy y pues amigos y familia tenemos. Bueno, está ahí tu cuadro yo, amable. Te rijo. Esa vez ahora que queréis buscar por ahí. Bueno, ya perdón. No, ya perdón. Esa vez. Nos lo vi, por tu vivienda. No lo vi, amable. Sí, 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 amable. Es un carenudo. Pero, pecho y yo todo. Eso, amable. Al saquebada. Al saquebada, nadie ya estaba así. Sí, eso no fue el balón, no fue el hombre. No, no había tenido control. En el centro ha sido un peligro, pero en el aire vamos a saber quién brinca y se abrió en la segunda división, así que no había quedado ahí. Él estaba basado en la clave. Ah, sí, qué sé. Le metí un codazo ahí, ya. Igual estaba en la defensa, se estaba robando delantero. Estamos bien ya. Eso sería por triste campo, ¿no? Sí, sí, sí. El Red Bull Arena tiene una capacidad de 25... ¿Estamos ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Un bombazo. Un bombazo. Un bombazo ahí, me la peleé por mil. Mándese un bombazo ahí, muy corto. Tenemos casi un 40% de los resultados. El pánico, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no hay pánico para... Quieren hacer todo, ¿no? Hermanos gringos, ¿no? Por favor, ¿no? Una página de ahí detrás iba a superar la malicia indígena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Madre, era que iba... Quitándose a jugadores. ¿Ya sé? Pito la falta. Pero si no pitaba la falta, pitaba, madre. Una puta, madre. Porque vi, madre. Todavía está lleno de gringos, madre. Sonidos. Madre, y pusieron... En el partido... En medio del himno de Cosapia, que uno estaba... ¿Qué? Sí, claro. Las cosetas de las L... Igual es el himno de otro partido. Están a gastar las nubes de dos. Ya están ahí en New Jersey. ¿Qué hubo? No sabía que... O sea, venía que las asociaciones están aquí atiendo el canal. No sabía que el Chocorro empezaba a... Ya está en el finito. Igual es un finito. Me gustaron que esos de New Jersey... Es como... Bien... Bien pibarachos, diría. No, claro, güey. Saque de Meta para que se volcara. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver la pelota que sale. Todavía está vivo. Altidor. Todavía está vivo. Mándole la pelota al centro. Vamos a ver cómo le corta. Ay, Pesadrica. Sale. Ay, con que Pesadrica le pase. Lo que le pasó a Pesadrica. Lo que le pasó a Pesadrica. Acá. Una vez que conoces de Pesadrica... Pero al revés, en Estados Unidos, todo está bien. Ya. Podría, machón. Vimos a matar quien se empató a Panamá. El Agarovsky. El Agarovsky. Por lo que le pude ser en vivo, madre. Para, si fuera, quiero decirlo, hermano. Un loop, madre. Vieras que el Agarovsky no lo escucha bien el televisor. Solo para trabajar es un problema, madre. Un loop, madre. Como bien, dice mucho, madre. Como vieron ahorita... No hay nada que le va a venir. Corre el cálizomenado, ¿verdad? Así que tener presente que nosotros también tenemos un nuevo nuevo. Claro. Y... Ahí está. Claro. El gran portero que teníamos el día de hoy. Una de esas se ve que es... Bueno, eh. El puro ya si no lo montamos, madre. El anuncio ahí. Sí, sí, ya, 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 madre. Sí. Está servido de fondo. Aun así, yo creo que tiene que aparecer un poquito más Ryan Ruiz con la pelota y... Y empezar a hacer unas combinaciones interesantes. Lo que pasa es que... Viva Satanás, Keylor. Viva Satanás. De los 15 minutos famosos que juega uno en un partido... Donde no... No quiere uno como que... Bueno, el primer partido de la eliminatoria... Se hace con dos personas o más. Así que se va viendo por la pared que viene. Juega el tonto centro y... A la tribuna, madre. Jajajaja. 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 Ahí atrás fue a ver. Ahí la bondad de la pelota... Está viva usted. ¿Verdad que no va a decirlo en ese partido? ¿Qué? ¿Qué, madre? Los colores son iguales. Sí, madre. Domingos, aplauden. No tan efusivos como los ticos, madre. Para ellos es... ¿Cuánto es mierda esto, madre? Para ellos es más importante un partido a los Chicago Bulls, madre. ¿Qué está? Ah, ¿verdad? Sin anillos. ¿Qué opinas? Sí, madre. Lo hacen horribleísimo. Mentiró. Má, madre. ¿Qué opinas, madre? ¿Qué más importante para los gringos? Un partido de los Chicago Bulls que ha de esta cosa, madre. Claro. Jajaja. Quedó mareado después de eso. Pero... Es que ese muchacho ya está. Ah, madre. Tarjeta. La tarjeta amarilla. El hombre... El hombre llegó una vez y le sacó la tarjeta amarilla. Dumbare. Cómo necio, madre. Necio, bullamán. Necio, que sos. No sos necio, bullamán. Muy atrevido el chamaco. Sí, claro, claro, que llegó Guzmán y ese? Todo la... Ah, no, seguro que iba a ser amarilla, madre. Entonces, la tarjeta amarilla. Yo voy a ser roja. Una y... ¡Personate! ¡Made, necio, Guzmán, mae! ¡La tercera, ya, mae! ¡Hijo puta, mae! ¡Guzmán más necio, mae! ¿Cómo lo hago yo? Ahora, hey, mae, con la preocupación de que podemos quedar con diez jugadores por culpa ese, mae. Que anda volando patadas por todo lado, mae. Tiene que ir a manejar lo que es el escenario, el mismo calor de fuego, ¿verdad? No, pero, ya, esa era para que le sacaran la segunda amarilla, mae. O, por Facebook, y dice, mae, ese es el que tiene que pensar aquí todo el partido. Y yo no puedo tener para tanto. Bueno, ahí va, a Cesarica. Tiro libre. Lo único, a favor. Ahí, trece minutos, y tenemos un buen resultado hasta el momento. Carlos, no sé. Vamos manteniendo más la bola que ellos. Aro, aro. Tenemos medio tiempo con diez hombros, ¿verdad? Entonces, para mí, yo creo que ya está pensando el comportamiento, darles un seguimiento. Pero Estados Unidos es peligroso, ah, no hay que cogerse mucho, ah, no, no, no. Y siempre perdemos allá, mae. O sea, lo que se hace es que perdemos allá. Lo están adivinando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí va, Cristian Bolaños, atrás. Abre. Vamos, vamos, vamos chicos, vamos. Vamos, vamos. Ahí está la... Saque banda. Ahí está la... Ma, de hecho, empezó bastante bien. Yo pensé que vamos a estar muy bien, chavito. Ahí está. Ay, cuidado, ma. Aquí, aquí el que más feo hace soy yo, ma. Tranquilo, ma. Aquí el que queda demostrado que es un buen gol, que es el gol, ma. Si quiero. Que llega, quien llega. Tranquilidad, ma. Nada más que quiero cantar el gol, ma. Sale. Ma, esos contragolpes de Estados Unidos son muy importantes, ma. Quítenle la bola rápido. Ahí va, Estados Unidos. No, 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 no. Fuera. Bien. Madre, pincha, madre. Psssssss. Madre, pincha, madre. Psssss. Psssss. Madre, quince minutos. Cuál es su perspectiva total de todo ese tiempo, hombre. De esos quince minutos. Están en las nuevas... Partido dominando por nosotros, pero no hay goles, no. Que han llegado varias veces, pero no, no. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué? 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 ¿Debería cambiar? ¿Cosalvica? ¿O? ¿O? ¿Qué? ¿Qué debería? ¿Ir más al frente? ¿O? ¿El primero? ¿O qué? ¿Qué dirías? Vamos, al frente, vamos. Al frente, vamos. Por el gol, por el gol. Ellos están perdiendo el balón en la media. Claro. Bueno, ahí van por la media y... Ma, pero vean el mamó. Ahí mamó. Mamó. Sí, mamó. Le vamos en salida. ¿Cómo están hablando, Bolanya? ¿La que se llama? Eh... Se la queda, Bolanya. Muchas horas cancha, yo y yo, porque... Está apretando un poco más, Estados Unidos. Después de su comentario, madre. En ese momento. En los años, como que... Se fue un poquito más... Claro. Nos traemos en la Copa de Oro, realmente. Un poco 90% de lo que vemos ahí... Si, comentario... Para mí es importante ver. Contracionado por el loco. Es un poco diferente. Aquí William Vargas dice... ¿Eh? Loco, loco. Guillermo García, casi en el momento, como ese contratante Estados Unidos. Vamos a ver, porque ahí como que quise... Si le pones la pone larga, la pone larga, vamos a ver que deberá ir en la cantidad. Sí. A ver, pero este... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estamos pasando base de centro. Juan, pasé por el frente de la cámara y todo... No, 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 no. Ah. Ahí se puede... Ah, no, no, no. No la pase por aquí. Tsss. No la pase por aquí. Juan. Pase por el frente de la cámara. No importa. No importa. No quiero salir de la cámara. ¿Ah? No quiero salir de la cámara. No quiero salir de la cámara. No, no. No, no, no. No, no se vea esa cámara. ¿Qué? ¿Ese video? No, no, no lo veo. ¿Seguro? No, no. No, no. Es casi que privado esta vara. Casi que privado. ¿Qué? 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 Es muy privado, mae. ¿Qué? De Marqués. Por supuesto lo van a ver como once personas, mae. De nada más, mae. Sí. Así es, chéve, mae. No hay programa como este, mae. Deporteo no lo hay. Y sobre ese bloque, quitar la pelota. Sí, mae. Es el único programa deportivo para esas cosas. Así que sea la más naturaleza. Este es un acto así de más, aquí nadie lo da, nadie le da a mis papás, pincha de nada más. Ustedes más nada más, llegan al viaje ahí. Ahorita pueden hacer una toma con la explicación de macho, más, porque el hombre lo explica más. Má, tranquilo porque aquí es que más feo hace eso, más, ¿no? Y usted no viva en el festival de goles, más, ahí. Aquí es el que se llega, aquí es el que se llega a todos los buenos créditos de yo, así con tranquilidad, ¿no? Sí, pero por cargar algo. Pero ese que tiene que tirarle un parro, ¿no? Sí. Con mi hijita, madre. Con mago, el Purito. Purito no, se hace, ¿no? No, claro, a todos, yo creo. Ma, yo voy a hacer un Purito, ma. Sí, ma, voy a pasar por aquí el fresco, ma. Un saludote, dice, ma, el machón barro se le aporo hacia Poncho. Dice, por aquí, para ahora, me acuerdo con mi enamorada de Alex, ¿no? No, atención. Oiga, si te lo meto que lo dice, ma. La mamá no entrando después, ma. Qué árbitro. Dice por acá, que esta como le pone Bolaños, y Luis con la sede, es como el que él me dice, este compito a los cuatrocientos. Bueno, ahí, ma, ya. Ma, ma, ya, eso ahora, ¿cómo? Escuchamos a la gente de fondo, el rato, ma. Pero, ma, ma, ¿qué hago, ma? Sí, sí. Mira que usted va a estar ahí, yendo. ¿Qué? Partido ahí. Todo. Bueno. En Estados Unidos, ven aquí el Turbo, se compita, atención, me digo, ¿qué bien, Watson? Ma, va, Estados Unidos, el gente. La gente, Rosa Rica, como loco, madre, en defensa, me mata, y demasiado desviado, ma. ¿Cómo le vas a hacerle? Demasiado desviado. ¿Qué poder? Bueno, aquí una chocobona. ¿Una ese? ¿Vos? No, 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 ¿qué tal? ¿Solo de la cafetera? ¿Qué? De cobertura. Tengo que llevarlos a cualquier café allá, Santa María de Bota. ¿De cualquier café? ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues eso, porque, madre. No, 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 no. ¿En serio? Bueno, ya lo vamos a... Mira la hora, Juan. Mira la experiencia, es fabulosa. Madre, no, no. Yo, hermano, sé que buena música, ¿qué es? A mí, no, no. Desde el cafecito, ¿pero sabés que ya bueno, madre? No, 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 ya pasó, madre. Ahorita, madre, también lo que sí. Ahorita, madre, también lo que sí. No, madre, eso me pasó, madre. Ya estamos en partido, madre. Y ya es otra historia, madre. Lo pasamos, pisamos. Unas tortillitas, de manera... Unas tortillitas, de manera... Lo pasamos, pisamos. Eso yo le decía a las güey, las... Lo pasamos, pisamos. O sea... Sí. 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 Con lo menos que no queda mal, man. Lo pasamos, pisamos. Pero, ¿por qué queda mal con los güeyes? Sí. 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 Pero, lo que está todo... ¿No? Sí. Es que depende... Más, es que habría que hacer un programa de huilas, madre. De, 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 de cómo entenderlas, madre. Y todas esas barras, madre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, más, como las barras de fútbol y todo eso. Sí, sí, sí. Igual podemos hablar del tema, madre. Pero, madre, yo pienso que, madre, yo pienso que, madre, las huilas, por lo menos, los salvicenses, le falta mucho linda, madre. Muchos linda... Cuanto linda, madre... La gran mayoría, madre. A una gran mayoría, madre. Sí, sí. Y que hay que que hay que... ...que pague todo, madre. Fomentando la desigualdad de clases, madre. Y de que el hombre es inferior a ellos, dejándolas mantener, madre. pero eso es un tema muy largo ir por ramas del cual es un tema que nunca acabara entendió la vara entendió la vara entendió la vara vamos vamos esta chocorra se ve grande nada no está rica pero Yo no sé, agarré una privilegiada. Recortándole a la mamá al árbitro porque sí, parecía penal. Antes se venía en el centro del peligro. Penal, penal de quién, madre. No sé. Fíjalo ahí, donde está todo el mundo reclamándole el penal al árbitro. ¡Saca amarilla! ¡No, no te vas a sacar nada, madre! ¡No, no te vas a sacar nada, madre! ¡No, no te vas a sacar nada, madre! ¡Necesitas más! ¡Más! 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 ¡Este! ¡Necesitas más! ¡Necesitas más! ¡Más! 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 Necesitas más, más, más espíritu. ¿A usted le pasa eso? Con un y medio, el que le escribió. Hay que tener eso, como dice, no sea un gol de por los hombres, sino que los cuerpos de la mitad, ¿por qué? Que la figura... La banda se llama Animales Muertos. Y la canción se llama Stis. Bueno, mamá, aquí he vuelto. Así que el puero... No, los hubieras era traje. No, yo tengo aquí. Mamá, entonces lo que hace falta es vivir, mamá. Por ahí, por aquí. Sí, sí, falta vivirla. El dominio que tiene Costa Rica, ¿verdad? Es que es un obrito, ¿verdad? Vamos jugando. Sí, mamá. Sí, sí, ya estamos. Fuera, 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 fuera. ¡Fuera! No, sí, es que acerca y no vuelvo a decir nada, porque cuando dije que estaba jugando bonito, la regaló el capia ahí, mamá. Esa qué decía? Estáte quieto. No me olvides, no me olvides. Estáte quieto. Yo creo que llega más a... Más primero. No sé si. Bueno, ahí lo que digo yo es que... Estados Unidos, bueno, ya nos desaprovechó prácticamente las buenas jugadas que quedan siempre al principio. Madre, se imaginaba un programa de deportes tan... 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 Adicto, mamá. Sí, 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 sí. No se le va a ir a la nunca, mamá. Mira aquí como se quema. En cuanto a qué, que no vaya a hacer algo que uno después dirá, escucha, nos quedamos con diez. Entonces, tiene que ubicarse muy bien. Vamos a hacer la barra, mamá. Escucha, escuche como se quema la barra, mamá. Escuche. Sí, 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 sí. Ahí, Guzmán, que están muy vivos, yo creo que tienen amaduras para hacerlo, y claro, un raro, por lo menos, no me dicen. Sí. Pase, Pablo. Porque creo que, Oscar, ya está con la boleta lista, ya está quebrando agujas. Claro. Quiero ver. Ay, Dios. Salud. Ay, salud. Sí. 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 Bueno, Chaca, el gol, ahorita se voy a anotar el partido con ustedes, más de salud desde Palmares, la familia Recio Canchense. Recuerden que si escriben, no nos ponen de dónde es que están escribiendo para los bancos. Kevin Horn, la gente de Atillo, dice, Cruz, ese típico roquillo minero puede mover a cara por tanto voto, no se sabe si está feliz o qué es. Está normal con los contragolpes gringos, dice, por aquí otro hombre, dice, una jugada de amistaz, el sol, ya sabe la pelota por la derecha, no sé si sigue abriendo. Bueno, va a Costa Rica, posibilidad. ¡Uy, may! Le quedó para gol, may. ¡Uy, Ureñita, may, Ureña, may! ¿Por qué no nos sorprendiste ahí, Ureña? ¡May, vea la jugada, may! Estaba para gol, may. Eso es lo que hubo ahí, ¿sabes? Pasa, mientras se hizo, muy buena jugada está. Claramente. ¿Cómo vivías a jugar acá, Carlos, en un radio? Gracias, la recuperación ahí que hizo Bradley, tiene una mala jugada de el Capitán Brandon Lewis. Sí, el paleta le quedó a la montaza, el bugue, ¿ah? Es claro, no. Era débil. Dice, por aquí, un grande machón, ¿eh? Super, simple. Bueno, ahí, más, más, más. Salida, madre. Sí, madre, se salmó un bus, más, de una roja. No, no, sí, claro. Es que, madre, le ponen todas las 42, más encima, ¿no? Sí, sí. Dice, no dejan de ser un factor que la titular haya de los jugadores que ya juegan en AMLS y conozcan el ambiente. Sí, no. Sí, no. Bueno, bueno, no está mal. Usted aquí va a acompañar tu live. Esta es la primera grabación de la seña. Vamos, vamos. Greña, vamos. Gol, 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 gol. Tira, 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 tira. ¡Gol! Gol, Greña y Costa Rica, gol, 1-0. Gol, 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 gol. Hicimos gol, madre. ¿Cómo se tenía que hacer, verdad? Claramente. Es una jugada y eso lo calamos ahora antes de entender. Madre, pasó una vara, gente. Yo sabía que... No quería que lo pude, madre. Y ahí lo dije. Ahí quedó el día que Madrecho iba a decir... ¿Quién es lo que hiciste? Madre, se lo prendo para la sociedad. ¿Quién es el vacilón? ¿Qué? Antes nada más decirles que estamos con el equipo porque... Son medio gol, madre. Frenca de El Agarro El Agarroxki Man como se da cuenta usted de esas varas man Esa fue la direta, mejor estilo del campo Si, si, ahi esta Pasar por leche, matar a James Bond GOOOOOOOL Vamos Vamos ganando 1-0, vamos Con huevos Es una guerra petrolera Si, y entre Cucho 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 Madre Cuando pongas pasar Pase por aqui, me pide que ponga los ocios Para que pase por aqui atras Madre No al frente de la camara, aunque vale picha Porque igual, madre Lo van a ver como 10 personas Al final La explicacion Cuando quieran De Estados Unidos De Estados Unidos Vean el pase Y los dos de madrigales de eso Madre Quería cantarlo Ya como esta el estadio de Tico Oiga Le cuento que Deben estar Dicen que Jersey lo van a estar Ah si, sabe como son los gringos Yo me imagino que Rosalina esta ahi en la direta Clint Dempsey a calentar Jajajajaja Bien Madre Que felinos No solo quieres ver que Chino Madre En 32 minutos Madre Siento que somos mejores en la cancha En 32 minutos Madre Sinceramente que increíble Yo esa seleccion nunca la veo�나 Vamos, Costa Rica, vamos. Viviéndose de todos nosotros. No, no, lo vacillón es. Pero no, esperemos. Yo sé, va a ser una vara. No, no, no. Va. Vamos, vamos, chicos, vamos. Dos, dos goles. Ahí va el segundo. Ahí está Costa Rica tocando como si estuviera en el Nacional, señores. Muy bien. Pero motivadísimo a hacer la atención, vení Boláñez. Vení a Boláñez, a Boláñez, a Boláñez, a Boláñez, a Boláñez, a Boláñez, a Boláñez. Vamos a ver quién manda la pelota, vamos a llamarla al centro, si tira Marcos la posa con a Boláñez. Boláñez que abre con la derecha, ya poniendo un poquito de calma, está. Ay, maravilloso. El milpa, el milpa, está calante. Yo creo que es la primera milpa del partido. Sí, todo, la primera. Sí, sí, sí. Ahí está la galleta. La marco de línea que parece que traen un centro sencillo, pero no india. Debe de tener un apellido con más de siete consuelos. Ah, sí, claro. De fin, ¿no? ¿Qué te dice usted, Machón? Póngame una tonita ahí a Machón explicando cómo está parado el equipo. Madre, nada, nada, sabía. Estamos vacando, estamos... Carlos, ¿qué le parece el gol, Machón? ¿Qué nos dice, Machón? No, señor, tú estás haciendo escrito. ¿Qué nos dice el gol, Machón? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué sintió? ¿Qué? No lo estoy haciendo, yo, Marcos. Machón, ¿qué le parece el gol, Machón? Sí, sí. Sí, sabe. Un gol de categoría. No tenía mucho ángulo, ¿ah? La mantuvo, ¿ah? Aureña ha sido en el campo de ellos. Entonces, esa diferencia, me siento, siento que... Madre, y estamos siendo mejores hasta el momento, Machón, en todo el partido, Machón, que Estados Unidos, en su propio Estados Unidos, Machón. ¿Qué le parece que conseguir a un país así tan pequeñito, Machón, que le falte así al respeto a esas potencias, Machón? Ah, no, es muy natural de la serie. Sí, 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 sí. Eso es muy natural de las aplicadas, ese estilo. Sí, 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 sí. Ahí va, Estados Unidos. De hecho, son cinco de pesos. ¿Dónde, Machón? Sí, sí. Pero, pero podría ser seis de, Machón. Pero podría meter aquí, Machón. Y salió todo. ¿Qué sensión más fresco? Sí, el santo. Le eché toda la salida. Sí, claro. ¿Mario? 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 ¿Qué pinta el árbitro ahí? 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 ¿Tiro de esquina? ¿Tiro de esquina? No, no salió, Carepecha. No, no salió, Carepecha. No, no. No salió. Está loco. No, que va a salir, maé. Ahí van los hijos de putas, que gol quieren celebrar. Grigol, Grigol, f**k you, f**k you. F**k you. Grigol, Grigol, f**k you, vamos. Tienen afuera, afuera, afuera. Bien. Fuera los bichos, pero vamos, fuera, afuera, mae. Vamos, de profundidad, gol. F**k you. F**k you. ¿Cuáles son las mejores empanadas? ¿Las argentinas? ¿Cuáles son las mejores empanadas argentinas? ¿O las de maseca? ¿Las argentinas? Saludos también para los hombres que lo vive. Igual no es que a todos se pone. Para cuando uno tiene mucha hambre. Saludos a todos. La oficina de Teenas. Saludos a Don Gabriel. Dice por acá. El efecto gradería porque se lo tiraron ahí. Todo el mundo estaba hablando mal de muchachos. ¿Qué gol? Legal, legal. Este mensaje de Pablo Blanco. Es cierto. Es cierto. Pero así es como ha hecho su carrera futbolística en muchos países. Más Estados Unidos, con posibilidad. Se lo hace. Lima, Costa Rica y Mier. Costa Rica, bien, mam. Costa Rica, Estados Unidos a la ofensiva, mam. Costa Rica ha llegado. Vamos a ver ahí, centra. y y el balón salga lento déjense el balón todo el tiempo del mundo ahí como la tilapia cuando la sacaron del tanque quedaron pero por dicha que recuperó para eso son como 5 por aquí dice saludos saludos a machón que defendió los poderes de los robin idiota idiota vio lo que hizo que idiota que idiota que es parte de los oficiales que iba a hacer para que el hombre sabe ahí va no pase corto va a pasar rique salida saliendo de lujo y todo vaya yo imaginaba que por ser hecho un iPad quieto bien ole bien vamos tico vamos que canta el próximo amor Carlos usted no por eso es lo que hizo usted ah por eso que sucede pues 55 todo lo que a veces para robar está previo muy bueno muy bueno madre está jugando muchísimo mejor de verdad puro MacGregor ahora yo lo voy a decir ahora dígame nada machillo saca machillo no es el propio madre si perdí la copa de oro en la copa de oro jamás esperaba a nadie yo me lo imagino madre ¿cómo se llama? lo más importante es saber que lo que se pretende hacer que saliera es fabuloso machillo sabe que con un punta con oreño vamos 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 están oligando vamos chicos receta la cámara ustedes están en la misma jugada y en este resultado estaba muy cerca de Lucia ay vamos 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 gol 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 ay madre muy larga muy larga muy larga pero le queda para Estados Unidos nuevamente madre dice Andrés de Punta Arenas gracias definitivamente y eso tiene una previa ¿no se imagina? claro como un libro de Harry Potter weón marco ureña y el efecto de la ureña cuando se me hace el efecto ureña dice que mi stone es de eso que tengo por aquí yo lo que hice es de compita aquí vecino me lo ocupo otro vino a ureña solo le voy a meter goles difíciles que bien que huevo que rico se debe sentir en los lugares donde están viendo vamos vamos ureña vamos vamos costa rica memonios para la gente ahí se abrazo una hasta con gente que va más que uno con un pacu eso con un gas que no la neta son todos que va los discípulos y muy un bravo abandona 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 los discípulos ya esta ahora colgiendo a varon tío claro corta y kikitití por dicha lo más peligroso de los gringos es el portón ¿Dónde el saque de Bruce Arena es este con esta por acá? ¡Qué duena, man! ¡Ah, sí, sí! ¡Está trabajando! ¡Va a cantarla conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Estados Unidos 0, Costa Rica 1! Y eso fue el saque de Valtavente Chino ¡Ah, pero eh! ¿Te gustó, madre? ¿Salió? ¿Salió abaste? ¡Ah, siempre, madre! ¡Bingo! ¡Fuck you! ¡Ay, respuesta, gol, gol! Se le olvidó que caen las siete defensas y tenemos el portero del Madrid, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Mucho, bastante importante! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Dice! Bueno, me puso Mr. Chip ahí. Me puso un partido Guillermo García. No parece que vaya a elevar en Hamilton, me dice. ¡No, no, no! ¡Esperamos que vaya a elevar hoy! No, 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 está el gato al aire. Sí, eslo. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Y o Carlos Córdoba de Esparza, que ya, qué bonito. Increíble lo diferente que se ve la serie con Bolaños y Ruiz manejando los tiempos y los pases. ¿Qué quiere? Es que cuando Ruiz llega, es que no, la verdad, Ruiz viene conectado... No, 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 no. Usted ya me ha dicho que no. Y es ahí que no ha seguido también, y hoy, madre, impresionante. Está poniendo esos pases de maestro. ¡Uy, duele! ¡Uy, duele! ¡Que excelente esa barriga! ¿Qué me ha dicho, madre? Madre, elambos, ¿no? ¡Qué grande en esa se dio, madre! ¡Cómo no los grandes, madre! La parte de volantes, bolaños y ruiz son personas que... Muy pegados a los de los milillos, madre. Madre, sí. Yo tengo el trato más, no sé. De apretar. No son volantes flotadores, sino son gente que... El día de mi cuarto también es el balo. A ver, a ver, a ver qué va a pasar. Se va a haber cargas altísimas, ¿no? Bueno, yo chivite. El chivite era lo mejor. ¿Se acuerda aquel coctel que me hice? ¿Se acuerda aquella vara? ¿Qué era el coctel? Con coco. Con coco. Madre, tenía hasta listerine, madre. Tenía hasta listerine para quitarle el sabor feo. Entonces quedaba con una frescura. Exactamente. Madre, sí, sí. Lo pensé ahí. Y con una verdad de atención sale que grito. Uy, señores. Madre, es que escucho más. La placa. Escucho más teniendo estos brazos puestos. ¿Estás por un chile? Esa es número 20. Entonces, para eso hablo más duro, madre. Sí, yo sé que sí. Sí, yo sé que sí. ¿Cómo ve el centro? Bueno, ahí está. Ahí está el gol. La recuperación. La pierna fuerte al delantero. Ajá, madre. Por el fuego, güey. Le invito totalmente a agarrar para el lado fuerte. Un poco de experiencia. Un jugador a la pierna débil, no a la pierna fuerte. Y lo patea y lo patea en la puerta, ¿verdad? Sí, en la puerta. Y después empiezan a ver que, ah, cuando se les está quemando el rancho... Sí, sí. Por eso fue que lo tienen que enfocado tanto, porque, madre, te fue bailadito, ¿verdad? Saludate. Madre, es lo que es, madre. Hasta la Mujer Maravilla llegó a ver el partido. No va a dar un partido así, pero... Pero, qué ridículo, madre. Está igual. Esa pasión por el fútbol, ¿verdad, macho? Sí, es increíble. Sí, es increíble. Uy, madre, que me... No, hasta... 15 años creo yo que el fútbol... Le dieron un deporte. Cuando no era tan fuerte, ves... Era una Mujer Maravilla. Sí. Pero, bueno, ahí... Lo importante de ver que... Eso dice... Yo creo que no se ha terminado a tomar garita. Es una Mujer Maravilla que representa a los Estados Unidos. Están asustados ahí. Le dices una falta a un grillo. Entonces... ¡Bicho! Lo estuvimos esperando ahí. Una Mujer Maravilla que representa los Estados Unidos. Están asustados por puro cosplay. ¿Cómo se llama? Que... Oiga, yo no dole cristal esta vez. Fue un cosplay. No, no viene nadie. Vamos a hacerlo. Ya hablé mal de Ureña. Má, qué mal... Yo no te pensé ni echarle plata a Ureña, güa, hombre. Es una cosa por no tomar acción, hombre. Sí, sí, sí. Pero, bueno, ahí está. José Rica, minuto 46. El señor árbitro dice... Termina... ¡Terminó! ¡Vamos! 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 Ahí está el hombre que nos tiene el cero. Y ahí está el hombre que le regaló el gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos grabados a conversar y ya volvemos para resumen los detalles, los comentarios y demás acá por el único canal exclusivo de Puertas de Costa Rica de demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando quiero volver a la grabación No, las chocas se me quedan grabando ¿Qué pasa? Se me quedan grabando Me saltan, ¿eh? Pero tengo que volver a poner a la... Los paquetes incluyen 3 noche de hospedaje en Ciudad Panamá con desayunos, tour de compras Entrada al estadio desde $689 O también 1 charter a Albro 2 noche de hospedaje en el de Camero Panamá En playa bajo el sistema todo incluido 2 noche de hospedaje en el hotel In-Love Panamá en Ciudad con desayunos, entrada al estadio desde $799 Para más información, llamar al teléfono 482-039-90 ¿Qué pasa? Ser visible en carretera puede marcar la diferencia De noche es fundamental utilizar elementos reflectivos destacables y luces en buen funcionamiento Estos detalles marcan la diferencia entre ser o no ser vistos De noche hay que colocarse en la zona visible tanto atrás como delante de los vehículos Utilizar el viento como recurso para llamar la atención en el momento de adelantar En los accidentes todos pierden, pero algunos llevan la peor parte La casa del fútbolín Diversión de principio fin La casa del fútbolín Diversión de principio fin La casa del fútbolín La casa del fútbolín No, yo puedo enseñar mi álcool La casa de fútbol Los héroes se distinguen Por la pasión de hacer valer el derecho Por la tenacidad para defender las causas de sus clientes Matriculate en la libre Única universidad especializada en derecho Escuela libre de derecho Creemos tanto en la selección Que ya nos vinimos para Rusia En Lagarovsky Todo en un mismo lugar Sosky La Vivo Global Energy Corre, ayuda y gana un viaje a Río de Janeiro Domingo 24 de septiembre en La Sabana Inscríbete en globalenergyrace.com Hay algo que todos los chicos compartimos La pasión por las L Es un sentimiento que no se puede controlar Es una montaña rusa de emociones En la que nos subimos con cada gol Cuanto lloramos en Brasil Cuanto celebramos en la fuente En Monje, como todos los chicos Vivimos la pasión por las L Por eso, en las nuevas L-Tiendas Monje Tenemos todo para que debes viaje a tu pasión ¡Dale viaje a tu pasión con Monje! Resultado inesperado En ese primer tiempo, ¿verdad? Está inesperado, pero fuertemente Tal vez se me haya metido una basura Cuando cayó el gol Porque estaba aquí Me tocó, me tocó el corazón En ese momento En el primer tiempo Para ver todas las dudas más importantes Aquí con nuestro amigo Bueno, ya por fin saliste usted el imagen ¿Ahora no me salió? No, no Estaba incógnito, eh ¿Y lo único usted? Vamos a un resumen entonces, amigos Maseca, se presenta el presupuesto En el primer tiempo Bueno, ahorita le paso la máquina ahí ¿Y la esquina? Presionando arriba En la esquina Para perpilarlo ¿Cuál cosa? ¿En cuál esquina? Aquí, vea Aquí Recojaselo todo así para arriba Para que vea Pero cinco minutos más bien Pero para arriba, no para acá No para arriba Sin duda Una de las jugadas De las cuales Fue como cantada la del gol Y vimos que La primera pues No tuvo que estar No, no es como por este lado En la segunda pudimos Prácticamente Concretar Ese fue muy valioso No, no es nada más aquí Estuvo muy divertido, ¿verdad? Realmente, Costa Rica Pues tú Estados Unidos Tal vez no lo tuvo bajo del marco No Pero estuvimos en balón La mayor parte del tiempo Fueron pocas las jugadas En que Sentimos ese Uyuyuy Sí Como esa, por ejemplo Pues el peso que ha sido Que está cayendo este 10, ¿verdad? Y después otra jugada Que fue media Me asudosa Como que no pudo haber sido Un penalito Pero no fue Costa Rica O sea, no llegó Tuvo la ola La tocamos La dominamos Pero cuando llegamos La jugada Ah, que es lo más importante Y era como decía Machón O sea, que Machí Lo que estaba esperando Era que Premio Era la ola Y dar un pase Y... A su casa Ah, ahí está 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 Si no lo hubiera Concao, padre No sé ¿Cómo es? Sí, sí, sí También un huevo Ha subido O sea, yo creo que De verdad Todos han visto Ahí pegados Sí, mamá Hay que cambiarlo Lo desoperando 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 Ahora Va a ser bastante Fuerza Ahí no fue Bueno, pero se descae ahora O se va a ir a dormir ¿O qué? Un poquito Porque la recuperó La puso La piciaron ahí Vamos a huevos, ma Vamos ganando, ma Y le marca a Marco La tía de Costa Rica Ahí lo dejó Sacar Esto Es una de las primeras Ahí que dejó Oír Marco Ureña Porque al final No pudo dominar Que decía Que machón Que ancha rápida Y esto tiene esta Que es la recuperación Brañas de una vez Pone a correr a Marco Ahí parecía como que Ya la jugada había percibido Ahí es Pero le movió la cintura El 16 Se la cruzó totalmente A Tim Hague Y cayó El primer gol Que bueno Que era Que traía uno Un tipo Mano De parte de Luis Donde Se la fue la pelota Porque si no Era cabrón Pero esa Esa es la que se me Dejó ahorita El primer gol Si no se nos pase No me venga Ahí estaba Marco Ureña Acelerando el gol Con toda la afición Con todo el mundo Gran pase De Rene Ruiz Y es que Las claves Ahí donde le hace Voy que voy No vengo Y ahí se quedó Le dio un espaciacito Y se la hizo Cruzadísima Como decía Un amigo Por Twitter Efectivamente Marco Ureña Tiene un sello Para hacer los goles Y casi todos Son perfectos Todos son muy parecidos Sabe que pasé yo Que aquí Lleva con Holanda Que el mario Le iba a pegar Y el boltero Se la iba a sacar Esa misma Yo no la quise traer Pero Es exactamente La misma jugada Con Holanda Solo que ahí El boltero Si la pudo sacar Ahí esa jugada Que sacó Con un buen movimiento A dos No lo que se aplica La puso al centro Pero Resolver Una que otra Por ahí De gaditas Cerca Que no ha tenido Realmente Trabajo serio Que si ha puesto Mucho ahí atrás El Boston La costa Que han estado Dos minutos atrás Con el primer tiempo Con este Cero Más cerca Se presentó El resumen Del primer tiempo Vamos a una pausa Para seguir hablando Ahorita De lo que ha sido Este primer tiempo Pero Espera en segundos Ya venimos Estamos acá Por te demás En un mundo De productos Desechables Nosotros somos Calidad Betty Chino Es el líder De productos Eléctricos Que brilla Soluciones innovadoras A los proyectos Importantes Ante el mundial Cuando conoces Betty Chino Solo quieres Betty Chino La Vivo Global Energy Corre, ayuda Y gana un viaje A Río de Janeiro Domingo 24 de septiembre En La Sabana Inscríbete En Global Energy En Global Energy En Global Energy Rains Todo para que Viaje a tu pasión Dale viaje a tu pasión Con monje Dale color a jugar Con los superprecios De bremes Sellador y pintura Duplex Disfruta del cubrimiento Perfecto A tan solo 15,548 colones Pintura Color Collection Colores aún más Vibrantes A tan solo 11,995 colones Además Por la compra De 5 galones O una cubeta De pintura Blanco Recibís Un paraguas Teléfono 2261 6055 Emergencias 9-1-1 Por eso emergencia Aló señora Es una emergencia Vengan rápido Le entiendo señor Tranquilícese Vamos a enviarle La ayuda Somos la central Única de atención De llamadas de emergencia Que coordina De inmediato La ayuda Requerida Con cruz roja Bomberos Policías de tránsito Fuerza Pública OIJ Comisión Nacional De Emergencias Inamu Y el Patrimonio Nacional De la Infancia 9-1-1 Los segundos Son vitales Somos tu aliado Tecnológico de confianza Consulte nuestro amplio Protocolo de soluciones Desde Publicidad empresarial Servicios al ciudadano Gestión de infraestructura Servicios de logística Y operaciones Servicios administrados Gestión de archivos digitales Servicios de comunicación Y soluciones especializadas Para ciudades inteligentes Ofrecemos experiencia Seguridad Solidez Y respaldo En todos nuestros servicios Estados Unidos 0 Costa Rica 1 Para eso nos trajimos Para que hable Machón ¿Qué piensas De estos primeros 45 minutos? Para mí es importante La jugada del gol Me acordé De cuando Mauricio Montero Nos decía Dos cortas Una larga Jugábamos ahí Nosotros un poquito Y va largo Bueno Aquí en el centro Se aplicó Y donde Donde prácticamente Brian Ruiz Echaron un pase Y luego él Proyectó totalmente Sin pensarlo Mucha oreña Y eso es lo que Costa Rica viene Pensando hacer Y eso es lo bueno La eficiencia Ser eficaz Definir Es lo que uno Quisiera ver De la selección ¿Qué viene? Bueno pues Ver cómo Cómo a Costa Rica Puede manejar Los menos 15 minutos Para mí es importante Ver a Costa Rica Ahora sí Con la presión Saber su personalidad Y cuando la tiene Proyectarse La transición De defensa Ataque Ver ese equipo Con clase Y manejando Esa presión De Estados Unidos Eso vale mucho más Y puede que No Tal vez Conforme se vaya A presentar un partido No podemos Seguir Tal vez Anotando un segundo Bueno Se veía que él Más hizo las estadísticas Esa es gringo Porque puso un montón De porcentaje Para Estados Unidos 63-37 Puso Increíble Y los tiros Y todo No Eso ya Vale No Me interesa El tema Que Han oído Solamente Un tiro Del El 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 Partido Se ha jugado Mucho En la media Cancha ¿Verdad? O sea Como de la Fuera De las áreas De ese Juego Aunque siento Que los Ángel Que han tenido Más de parón Me extrañó Que saliera Mustang Vamos con el Dominio Pero ganarle Un pepino Porque vamos Ganando La verdad Ahí puede Ser ir 99-1 Que me Tengo ganando A mí Un mes De este cuarto Esa es la Esa es la Esa es la Última pausa Ya Para volver Con el segundo Tiempo De este Partido Que nos da Linda Ya La fuerza Del piloto Muchísimas Combinaciones Cable Telefono Internet TV digital Y más de 70 Canales En HD Pero bueno Hace Un toque Tiempo Salud 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 Estamos en Alahuela, 100 metros este y 50 metros norte del Banco Nacional La Tropicana. Somos tu aliado tecnológico de confianza. Consulte nuestro amplio consapolio de soluciones, testigos, comitividad empresarial, servicios al ciudadano, gestión de infraestructura, servicios de logística y operaciones, servicios administrados, gestión de archivos digitales, servicios de... No escucho. ...y soluciones especializadas para ciudades inteligentes. Ofrecemos experiencia, seguridad, solidez y respaldo en todos los principios. Liga de Ascenso, Tornado de Apertura 2017 por Tenemans. Trabajo 2 de septiembre, 1 de la tarde, Esportir San José, ante Municipal Torrealba, Estadio Ernesto Romocer. 7.30 de la noche, San Carlos, ante Santa Rosa, Estadio Carlos Ugalde. Domingo 3 de septiembre, 11 de la mañana, Polideportivo de Acerri, Acerri, Arte, Escazuseña. Sigue la transmisión en vivo por Tenemans. ...y el efecto graería. Está Adrián Dureña en el frente con un amigo aquí en Twitter en WhatsApp. Recuerden que 6995-7373-7373. Es para que usted no se pierde. Sus mensajes de lo que está viviendo mientras ve el partido. Aquí estamos con Alexander Madrigal-Dureña. La pregunta es, ¿saldremos más hasta el segundo tiempo? ¿O habrá cambio ahorita a los 5 minutos? Yo creo que era 5. Yo creo que era 15, 10. ¡Vaya a empezar! No, por la perfecta. No, yo aquí más, Jesse, porque es donde no hay que... El último tema es que... Ojo, ¿quién es verdad? ¿Es que hicimos la primera vez, Nito? Ayer, Nito. ¿Estaremos igual en Estados Unidos con 0 cambios o...? Es importante saber si... ¿Estamos? ¿Qué nos díos? ¿Por acá? Bueno, yo creo que va a ser los... ¿Y si por todos los otros? ¿Estabas? ¿Estamos? No dejen de contacto. Ayer, que quién... Ya, ese punto, vaya, a ver. Es que... Es más, 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 más. ¡Pan, pa, pa, na! ¡Pan, pa, pa, pa! ¡Pan, pa, 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 pa! ¡Qué hable, pa, pa, te calgué a su lado! Ja, 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 ja. Siempre que caiga en oréñe... ¡Empezó, ¡Vamos con huevos! ¡Vamooos! ¡Con huevos! ¡Con huevos! Ah, fue un cigarro. El puro no me gole nunca, madre. Qué caballo. Yo siento el puro. ¿Sabes? Creo que sí. ¿No? Podemos tener que no alargar. Aquí la pincha, madre. ¿Sabes qué pasó? No sé, ya no puedo. Pues aquí la... Por el fondo diré en el tarmán. Callar por tantas. Vea, madre. Echántela aquí, madre. ¡Vamos a ver! ¡Hijo de puta! Estaba de gartijar mejor que hay zorros, madre. Hay tres hogares que ya no han pasado. Se llama el de atrás. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Tres hogares. ¿Por qué no me saco una birrita, madre? Ya que está ahí. Sí. Sí, madre. Ahí están mano a mano. Sí. Pero, por ejemplo, de 14, todos estaban para ahí. ¿Eso es de acá también? Es de acá, tiene cuatro. Cuidado. En Estados Unidos. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Ahí van los hijos de puta. Hacen el tiro de esquina. En sus madres. En sus madres. Yo me les quiero cagar abajo. Arriba, arriba. Arriba creo que hay una. No se coge lobo. ¿Cómo se coge lobo? No se coge lobo. Sí, claro. Sí, claro. Madre, ya hay... Madre, no hay que... Madre, no hay que... Madre, suba dos de abajo arriba. La suya y la mía. Madre, no, no. No, papi. ¿Ven usted? Madre, yo estoy... Madre, yo estoy... Madre, no en relación, pero no importa. Madre. Esa va la falta con la aérea de los americanos. No, todo. Sí, sí, sí. Sí, alto y doli. Y yo alto, güero. Sería tremenda el error, Pablo. Sí. Pues, efectivamente, vas a tener que... Bueno, voy a poner esas cuatro arriba, madre. Madre, madre. Yo casi aquí no. Bueno, sí quiero, pero ahorita. No, no, el cachillo. ¿Cómo es cierto, Marcelo? ¿Cómo es cierto, Marcelo? ¿Ven todas? Sí. Sí, madre. Feliz, padre. Me han asustado en la serie, madre. Vamos a irme, madre. ¿Algú puede echar la fuerza? ¿Ah, mamá? ¿Ah? ¿Algú puede echar la fuerza? ¿Quién? ¿Yo? ¿Cuál fuerza? Ya, o sea, algo puede salir, ¿ya? ¿Entiendes? Ah, sí, va. Pero ya falta rato. No, no. No, mamá. No falta rato, mamá. Cuando termine. Ah, también hay que ensalar, mamá. Ya no falta rato, mamá. Cuando termine. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Pero, mamá. Muy bien. Yo te lo invitaba a pasar bien. Pero, mamá. Sí, no hay que ver este partido. No anda huevos, mamá. Sí, claro. Primero. Primera vez en Estados Unidos desde hace un montón de tiempo, mamá. Ja, 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 ja. Y ahí está, mamá. Profesor con su cara de... De que... Por supuesto. Sí, la verdad. Sí se congeló, pero, mamá. Está tomable. ¿Vale? ¿Vale? Sí se congeló, pero está tomable. Claro, es cachado. Es que es la que van a dar al chino, porque una vez... ¡OLE! Vamos chicos, ¡VAMOS! ¡Vamos! ¿Sabes? Sí. Sí. ¿Sabes? Sí. Madre, no. Se ve más oscura en la pantalla de acá. Los árbitros meten en este marco. Así. Así. La barra no es la barra porque encantina. ¿Así? Sí. Porque esa parte es muy frontal, ¿no? Madre, me encantilé, entonces, no, no. Yo creo que no se ve bien. Porque me encantilé. Una segunda jugada. ¿Ahí? No, 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 no. Que se vea, Madre, no sé más. Ya estoy aquí, hombre. Ya está nomás ocupado. ¿Ahí? Ya está nomás ocupado, pero... Sí, Madre, ahí se ve bien. En la pantalla de allá arriba. Que si no es que digamos, ustedes desde ahí no ven bien la pantalla, Madre. ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué le pasó ahí? Sí, mamá. No, no. No, 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 no. Qué locura, Madre. Eso ya. Estaba haciendo así. Le��ada, Máñez. Revoluciona ya. Ahorita le sale un dedo, madre. ¿Qué onda ahí? Vamos, Costa Rica. Mamá, yo no quiero que los hijueputas de hoy nos vayan a hacer algo. Como que nos preocupe mucho un balón parado ahí. Más bien que se pierden segundos y lo hacen culpar en el aguacete. Por cierto, qué balazo. Ya se incorporó todo. ¡Siete días! ¡Siete días! ¿Qué? ¿Carepicha? ¿Le falta de cariño, madre? Lo quiere usted, lo quiere usted. Lo quiere usted. Ya lo quiere usted. No sé. No, no, no. La va a pedirle a ella pero no puede. Madre, los datos no hay que ir, madre. La va a pedirle a ella. La va a pedirle a ella, pero no puede. Madre, aquí. La va a pedirle a ella. la repetición de un ojo y la pala, bueno, ya te le avisa. Claro, ahí es. En especial, en serio. En especial. Sí, madre. Porque siempre le llora un ojo. ¿Por qué? Sabía eso. ¿Y quién piensa respecto de que le llora un ojo? ¿Qué piensa? Que le llora un ojo siempre. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Sabes qué? Se limpe el ojo por uno. ¿Qué piensa? No, no, no. ¿Qué piensa? Si llora el ojo, entonces, se limpe el ojo. Se limpe el ojo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no... можетis... Estamos todos, pero en la camiseta es un jolko. Claro, todo espacio. Dice Jürgen que es diferente de Perla Mexica por gradería, es como el canal soñado por todo tipo de videojuegos. Ahí va, Costa Rica, que se ha ido por años. Venga, sabrá el revuelo de ese estilo. Aquí con el panel de emoción le ponemos y no, al tema de la opinión. Vamos en esa vida. Le ponemos la 33 de ahí, se detectaron evoluciones. Brian Ruiz, bien Brian, vamos. Va a ser posibilidad, va a ser posibilidad, vamos, gol. Se lo quita Brian Oviedo. Ahí viene Boreña, ahí viene Boreña, va a poner a tres. Uy, va, va, tino de esquina. Vámonos chicos, que gol yo quiero celebrar, en la lucha, nos vamos todos a matar. Vas a ver Boreña. Vámonos chicos, que gol yo quiero celebrar, en la lucha, nos vamos todos a matar. Gol de Costa. Gol de Costa, mané. Gol de Costa. ¿Se machó en quién? Gol Boreña. Boreña. Centra. Ahí, ahí, ahí. No pasó el dinero. No, no pasó nada. Oye, Cristian, con nuevo posibilidad. Vamos. Remata. Acá Cristian, centra. Fácil para el portero. Saca. La vacía. La vacía. La vacía. La vacía. Mata. La vacía. Se nombra. Saca a todos, pichos, mané. Que vengan a boas, mané. Están jugando. Para que estamos hablando difícil. A todos los que luchamos, se les está curaría, mané, por su golpe. Y... Ahí te fuerza. La vacía la subió. Mané, se va con la control ubicacionada. En el minuto 55 de la gana. La gana. La gana. La gana. Ya no ha parecido mucho. Ay, 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 ay. Como que nadie quiso con la ola ni Navas, ni el de Versa, ni Altidor. ¿Sabes qué? No, 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 no. ¿Ve a empezar con algo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya, ya, no, no. Es un puro chile. Ya, ya es, te van a ver. Claro, no, no. Se va a ver finalmente ahí. Si. Que el mundo pase a la gana. Ah, ya, sí. Ya, en el área de la gana. Ah, ya. Bueno, yo hago el tema porque siento que el árbitro nos puede joder. Sí, así es. Ese, ese y lo van a ver. Hay que curar los detalles. Sí. Es importantísimo. Ay, yo. No sé. Ureñita puede ser. Uy, qué buena, sí. No, 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 no. Lo va a pasar ahí, pa. Dice por acá, con José Venegas. Entonces, ¿qué cambios harían, pues? ¿No fue al vivo a que muchachemos a llegar con la presentación? No, hombre, más. Puro, unas pesas, ¿sabes? Para parada, pero seguro salió a vivir. Sí, sí, sí. Roblo Moraga, de Cuantorreños de Tibás, que es lo mayor de Cuantorreñas, como estaba ahí ahí, madre mía, la gente se iba a dar algo. Ah, ya sabían que Kellogg y Pulis se van a ocupar los grupos de la chamba. ¿Se van a ocupar? Igual es que se paran un niño pasado, que el autor produce. Sí, el autor produce. Un saludo para Machón, que le puso la ropa negra con huevo. ¿Se agarró la pica ahora? Sí, la cosa viene en el pueblo afán. ¿Dónde? ¿No lo vio? Ah, ya está bien. Recuperamos, vamos Costa Rica. Bien, vamos. Vamos con otra chocola de arriba. ¿Quién quería? Quién quería. La verdad grande la chocola de arriba. La actitud positiva dice Recio Cache, de Palmares, posgata. Que bien, que Palmares todavía las venden. También es cara de los de Oye. Sí, yo creo que sí, yo hice. Y por acá dice, muchas gracias. Son muy caras, maestro. Se necesitamos muchísimo. Estaba a los saluditos para Caribe. Es muy chocolate, no, también. Eso le va a dar ni siquiera a los costados. Algo de territorio, maestro. Nos quitamos 32 años de ensino. Dice Jackson, la rielo. Maestro, el canal de Estivo. Al menos fuera de concurso. Se ve a la casa de Manchino. Hay que ganar como sea. Dice Manuel Sequina. De hecho, ¿qué va a decir? Porque ya, de luchar la mentira. Falta de amor, maestro. Todo el mundo digo la misma manera. Lo más, en el mismo tiempo vamos a meter el grupo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Esta cosa rica, pues no puedo. ¿A qué sale? ¿Qué es lo que pasa? Ahí saque de banda. Ve, chino. Nada más que conoce a Betuchino. Solo querés Betuchino. ¿Qué pasa? Y ya puedo, a ver, a ver, a ver. Y ya hay un poco de la barriga. Y ya hay un poco de la barriga. Y ya hay un poco de la barriga. Gracias. Si, si, si. Es que, bueno, ahí está haciendo frío un poquito, pero, yo ya no. Ahí sí. Es que sí, lo creo. Hay una cámara de la barriga. Sí. Yo, ahí. Yo, ahí. Un... Tigeritas. Tigeritas. Ya, esta es una gran diáquina. Venga, eso es importante. No debo buscar que... Cuando yo llegué a la calle. Cuando llegué a la calle. No, 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 no. ¿Algo no me quedo aquí en la calle? No, no me quedo acá. Lo que necesitas es dar el enlace a tu pasión. Es que no me vas a sentir. No voy a ir afuera. Ahí está la entrada. Ahí está la mano. Pa' ir partiendo. No, 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 no. No, 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 no. Voy a estar de cambio. Está con el partido. Ah, esto sí que queda chiquitinha. Ay. No, 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 no. No, no, no. Voy bien. Voy a ir a ser bien a la fundadora. Sí. Bien. Bien, bien. Bueno, ahora sí. Ok, voy a ir a la. Voy con esto. No sé, bien. La cosa está atrás. Está atrás. Entonces creo que es de campo. ¿De qué? Que se los corre acá. Pero me la vea. Vamos los chicos, que coño quiero celebrar en la avalancha, nos vamos todos a matar. Vamos a aprovechar la mano en la base de la 1 para que no haya gustado la mano derecha. ¿Qué iba a hacer? Ahorita la presión que estamos ejerciendo está dando resultados porque la estamos recuperando rápidamente. ¡Ah, que salve acá! ¡Qué buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Perofondida! ¡Agua! ¡A ver! No, a ver, 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 no, a ver. ¡Ay, voy a aprovechar aquí! Se me va a repetir ese estilo, ¿eh? ¿Ah? Puesta, ¿no? Bueno, sí, pero aquí vale pinchar, madre. No, no, lo digo yo. ¿De qué habla de todo, bueno? No, madre, hay que intentarlo para saber lo difícil que hay. Sí, madre, aprender a ser nuevos jugadores de los que no están tarde. no, 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 pero no, no. Pero igual esos que están de fondo no son los jugadores. No, 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 y es, no, 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 y eso nada, digamos, uno usa pisadima, y es un pacabón, y es de amarilla. con un acuerdo con Polvita y el Maire. A ver como quedó esta chocobola. ¿Aquí? No. A ver como quedó esta chocobola. ¿Aquí? 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 No. No. ¿Aquí? No. 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 Amiguita. ¿Usted ya tiene cerveza, así? ¿Mamiguita? Alatuelo. Mal. Pues igual va a sobrar pa' mañana. Mal. 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 ¡Hale, hale, hale, puta! ¡Hale, hale, hale! Agarra, agarra un esmante así, mapa. Sí. No hay que mar pieza que se lo quiere. No hay que mar pieza que se lo quiere. No hay que pañar. Acosta de la gente en distancia uno para que al menos no tolcarse lo que se pide por acá a su amigo. El madre necesita amor, madre. Bueno, bueno, puede ser una vueltica, sí. ¿Una vuelta de qué? Me acuerdo que sí, sí. ¡Necesitas más! ¡Más! ¡Más! ¡Espi! ¡Necesitas más! Sí, 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 pero... ¿Pero qué? ¿Yo soy el lado principal? Por supuesto, porque voy a ir a Edna. Por lo menos mientras me lo peco. ¿Trato de hacer los dos parecidos o la mía? ¡Necesitas más! ¡Más! 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 ¡Espi! ¡Necesitas más! ¡No! Si, ¿me hizo el coro? Más espir Necesitas más, más, más Más, 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 más Más espir Necesitas más Más Espe Y seguir el poco, necesitas más 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 espir Necesitas más 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 Vamos chicos Más 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 No se quedaba bien con el cuadro y no empezaron con sus int GitHub Madre que le pese a la pata de que haga un hombron madre Uh, yeah, no se caen Si lo da la... Y la pese a los papás Al adivinar a los papás Ahí pese a la pata y a la pata Y que noooor Señores tienen ustedes la vid Si no, deben ellos Aquí lo bajas A esa vara madrera Bueno, ya estaba saliendo, lo tiene, lo tiene, con el bus. Bueno, vamos, estamos sacando un buen resultado. Tenemos el bus adentro ya. Le adivinamos la uva del tiro libre porque la quiso hacer igual. El rechazo no estuvo tan fino y al final, ¿qué jornadas hace? Quiero jugar motos, ¿no? Está cayendo ese cambio ya. Mal tiene que salir, dice este compito, aquí. Mal, disfruta la mejilla, mal. Por salir, no, porque se va nomás. ¿Qué hay de su cabeza, mal? Sí, 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 eso para mí se hace un poco violento. Hay que tener que ir un poquito ahí. Posibilidades. Un montón de gozar y sexys ahí. Se está concentrado, o sea, aquí. Centra, aquí está bien, falta, le coquete a Brian, bien, vamos, vamos chicos. La repetición de cómo tira, le pega a Costa, y como un gato, increíble la reacción ahí, lo único que, bueno, no, esa bala es la bala. Madre, quedan 20 minutos, madre. La repetición de Costa, la repetición de Costa es el frontero. Cuando se ve en la bola, uno en la bola de casa, tiras a su perro y va a decir, ay, qué madre. Y el hombre llegó, ahí está, eso se llama el conencio Elemante Blanco y se percibe. Qué increíble. Madre, si dónde debe estar aquí. 22 minutos y medio, güey. Qué buena decisión, que bien, que bien. Vamos, 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 Costa Rica, vamos, Wills, Wills. Vamos. A Cristian. Vamos, Cristian, ahí. Devuelve al portero, a portería. ¿Qué? Nadie me puede callar a mí, madre. Acabo de llegar del prete, ¿y qué pasó con los otros partidos? Dice aquel amigo de San Carlos, a Marcos. Después de este sigue el de Honduras y después del de Estados Unidos, ¿verdad? Este del выход. Afortunadamente. Pa' de salida, despeje. Co noch. De Estados Unidos. Ba' al frente, no queda más que presionar, nadie me está perdiendo. Es un pésimo resultado para Estados Unidos. Preocupante. Es preocupante que Estados Unidos pierda hoy, es preocupante. A esas acturas de la inmigratoria es preocupante que Estados Unidos pierda para Estados Unidos. Ahumaña para adentro y salió a 7. Y a 6 papás. Sacan la crisis por años que no se viven a su hermano. No, 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 no. Así se... bueno ahí, lástima porque él la tenía, la pelota cuando no solamente... Ya Costa Rica, por este cambio se mete más a la defensiva, madre. A huevo, madre. Ahora sí, papá, a mí en los cambios. Muy importante que estamos ya con el marcador, el marcador de Tremes. Y en los albaquiebra también. Estados Unidos 0, Costa Rica 1, 2 defensas para adentro, señores. Sí, sale. Qué gran partido de Gamboa. Sí, sí, sí. De Gamboa, por supuesto. Qué gran partido de Gamboa. Está muy bueno muy grande. Sí, sí. Me preocupa un detalle y ojalá que lo podamos entrevistar. Que era muy rápido, Gamboa te quedó muy rápido y sacándolo con un poco más lento, pues habría que ver los que dicen. Creo que está bloqueado. Sí, está bloqueado. Sí, está bloqueado. Sí, está bloqueado. Sí, está bloqueado. Igual, maestro, creo que han sido los puntos altos de la liga. Bueno, así lleva el ritmo. Lleva muy buen ritmo, exacto. Estamos jugando bastante bien. Creo que lo único tal vez es que vamos a perder un poco con la velocidad, pero los zapatones no van bastante bien. ¿Qué clase de idea es eso? ¡Vamos! 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 ¡La zapatona que ya! ¡Ay, güey! ¡Ahí no te viste! ¡Ahí no te viste! Desde la primera raíz, ya sabes! ¡Ahí no te viste! ¡Ahí no te viste! ¡Ahí la amiga del TENCO se les muere dice, por favor acosta que se les lleve tranquilo! ¡Dice para acá conmigo! ¡Entonces ya van a ganar 2 a 0! ¡Ahí no te viste! ¡Es un amigo! ¡Ahorita revisamos las páginas! ¡Ahí no te viste! ¡Ahí no te viste! ¡Ya está de Estados Unidos! ¡Que no nos empaten! ¡Me cago en la puta! ¡Fuera! ¡Se callan! ¡Está de Estados Unidos! ¡Por el momento están ahí! ¡Con 14! ¡Con 14 con ese marcador! ¡Está de Estados 8! ¡Está de Estados Unidos ya! ¡Mae! ¡Deseando que termine! ¡Dice por acá! ¡Bueno! ¡Que quede este marcador! ¡O que hagamos otro gol! ¡Sí! ¡Tengo que volver a empezar! ¡Sí! ¡Con una cosa esa vez! ¡Sí! ¡De hecho! ¡Ah! ¡Está de Estados Unidos! ¡Adelante! ¡Verdadero! 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 ¡Haciendo algo muy importante! ¡No hay! 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 por la gara de 75, vamos cerquita a cerquita, cerquita de llegar al 190. Ya, la suerte, madre. Estoy con la mano fría ya, con el segundo ámbito. Sí, exacto, que estaba bien que le hacen un gol. ¡Vamos, Costa Rica, vamos! Vamos, vamos con su velocidad. Producción del balón, Costa Rica, atrás. Controla. Bien, pasa bola. La gente está atacando, sale bien. ¡Vamos, Costa Rica, si se juega! ¡Bien! ¡Vamos! Costa Rica tomando la pelota. ¿Quién está adelante ahí, Mike? ¡Nadie, güey! Es que, es que, es que no tiene Costa Rica. No, no, adelante... ¡Olé! 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 ¡Piñas! ¡Laление deonderosa! ¡Ja, jajajaja! ¡Gracias! funded odpow! ¿No te ayudaron más, de USA? Nada, nada. Estamos en el gol, entprint, constructos. Erurch. Lo más importante, creo yo, es 15 minutos para error, hermano. ¿Cómo es? ¡¿Que cierre?! Ay, estoy en una gran neve, de una buena semana. Ya, ya... dynamic, entonces, saja. ¿Cierto gana? Si, entonces, ahora que nos dan ganas de brincar y todo. ¡Viene Benegol! ¡Benegol! Hace cuatro gatos un gol Benegol Al dolor de cabeza en el delfrio ¡Vamos violentos, machillos! ¡Ven mal! ¡No quiero meter el Dios atrás! ¡No quiero meter el Dios atrás! ¡Vamos, vamos, Costa Rica! ¡Vamos, faltan trece minutos, madre! ¡Vamos, vamos! ¡Siete días ya jaló! La función de valor, ya cuando recuperaremos país, es importante ver, vamos a ver que, ¿cómo, cómo? Dice que siete días tiene un retardo mental, pero cuando nació, convocionabas, pero con la edad, me quedó el retardo, pero me perdí este dolor. Digamos, yo, si te digas, no se lo sabe qué hacer y te lo sacó. ¡Pero va a hacer la cámara! ¿Qué va a ver Fred, tú? ¡No! ¡No! ¡No sacó! ¡No sacó! ¡No sacó, está volviendo! ¡No sacó! para que aprenda es típica esa se enoja y empieza a empujar no es la primera vez quiere mandársela no se pega se queda se queda todo el mundo haciendo tiempo porque ya vamos aquí no puedes probar solo uno 80 minutos casi ya cargo a la izquierda es lo que va a hacer nos hemos tomado algunos fresquillos pero no vamos al baño ni a palo ah no yo estoy moviendo la pierna por nerga y por ganas de ir a los de gana nunca me di el cafecito madre me espero son 19 minutos que va a traer la mañana en la cosca bueno 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 a ver si aparece alguien pero la mas arriba vamos costa rica vamos huevos vamos costa rica huevos vamos empanadas argentinas las mejores y algo tortillitas ahí ah altinor bien bien Keinor bien Keinor vamos ganamos esta noche ganamos vamos todos los chicos mueres que bien gracias Keinor que bien gracias Keinor gracias Keinor tenemos que ¡gol! gol 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 ¡Gol! 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 ¡Costarica gol! ¡No celebra con avas a Costa claro! ¡Cómo tiene que ser! ¡Dos a cero! ¡Costarica gol! ¡Estados unidos cero! Esto es Un pase casi al mundial Casi estamos en el mundial Gol, 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 gol Que increíble Señoras y señores Bruce Arena Estamos bailando aquí todo el asunto Bruce Arena Agarrá ese santo Y lo voy a entregar al ejército de santo Y hemos esperado marcador así Pero en contra Se fue de 6 goles Estados Unidos en esta eliminatoria con Costa Rica Que increíble 6 a 0, eso Todo bien papá Para mí está la revancha de la tierra Y la revancha de la tierra 2 por 0 Nadie, nadie vio a venir eso Señoras y señores Yo voy a ver esto Madre Estoy tan ticoticón Estoy tan ticoticón que ha puesto un 0-2 Madre Y se está dando Y se está dando Imagínese usted Como está mi amigo Daniel Acuña Que no fue el trofeo Ahí que no fue el trofeo Ahí que no fue el trofeo Claro, claro Estoy... No, madre Ureñita, Ureña Vamos por el tercero Vamos Salud Vea, por un dios que está en el cielo Madre Que yo en la vida Pensé que iba a ganar de esta forma Oye, lo que se dijo Es el juega del martes Para ver La entrada Uy Se pidió que iba a perder así ¿No? 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 Madre Madre Tres 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 Ya, macho ¿Qué me iba a decir? ¿Estás esperando esto? Madre Siendo legal Siendo legal Madre Imagínese Yo me iba a ir a orinar Madre Y me iba a ver el gole Madre Nosotros pensamos Que los bateros Por dicha Y ahí Se dijo ese Y el mal También dijo eso Yo creo que la eficacia es eso Una La eficacia es eso Madre Cargue la batería Madre Vamos a meter otra batería Que manera de poder Que nos hemos manejado Un segundo tiempo Manejando el marcador Y teniendo la personalidad A ir a buscar Con eso Habla bien De los chicos Habla bien De que Que lo que tenemos A él Ya se abrió Ya se abrió Vaya 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 Vamos Madre Se puede meter Cuatro Se mete Todos Madre Vaya Sigue De frente 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 Pégale Pégale No importa En el caldo Con la pelota A minuto 84 No voy a necesitar Tan alegremente Riva Pero bueno Ahí estamos Ahí está Eso Poniendo la panza Un poquito La pone Corto Tension Machón ¿Ustedes van a ver el gusto? Pues vaya teniendo Más Porque ya Vamos a ver Ahora Ahora Si no Desde ya Y ahora Más Tengo pataón Ya no importa Acosta Ya vamos Metiendo Todo el personal A regresar De una Entonces ya Estamos Todo el personal A trabajar Y aprender El Dios Mario Mario fue el guarda Quiero que íbamos a Julear Quiero que íbamos a Pasar el Con el mismo Estado Nos vamos A Rusia Oiga Oiga Le voy a dar la oportunidad A usted De que me diga Ganamos Estados Unidos Cero Costa Rica Y Ureña Dos ¿Ah? ¿Tambús a los niños? Los procesos de Dos Quintas Y Y Y De que ahora Después Ya Claro Es un gran Desacado Muy 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 ¿No? No 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 ¿Está bien? Todo. Que increíble, ¿no? Tanta basura que se abrió... Me apunta la gatilla, ¿cómo suena? ¿Me apunta la gatilla? ¿Escuchó? La gatilla. Se va con boca... Creo que, madre... ¿Qué está haciendo siete días, madre? Marriola, no voy a hacer nada, madre. Va para fuera del tebal. Va para fuera del chamaco. ¿Siete días? Ya, ya. Eso fue suficiente. No lograste hacer nada. Ureña, jugador del partido. En Marte, certificamos a Rusia. Esto me diría. ¿Cómo se llama? Para mí, todos son jugadores del partido. Pero pongamos a dos. Primero a Navas, por esos tapadores. Y Ureña. Palabra para la oficina. Yo le escondí ahí el tercer juego. Ah, ahí tu mano. Ah, sí. Bueno, cuatro minutos para el final, madre. Casi, en el mundial ya. Hola. Le ganamos a México. Estamos en el mundial. El próximo... Cinco de septiembre, madre. Yo voy al palestrario. A narrar desde ahí, madre. Por puro chingo, ya. Ah, sí. Para caer, madre. Como diciendo... No me lo paso con él. Sí. Es la primera vez que a mí me acompaña. En media narración, madre. Sí, madre. Mario lo hizo una vez. Pero... Yo creo que no he estado una vez. Dos a cero, madre. Qué increíble, madre. El tiempo del lagar. Estamos en el minuto 87. El lagaroski. Pero como esta, de cantar cuáles. Es la primera vez que se ha estado, madre. La ventaja de él, para nosotros, ha sido que él ha volado muy atrás. ¿Has visto? Sí. Es que... Es que más con presión. El macho lo miraba un poco. Sí, 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 sí. Y... Estuve echado atrás. Donde él estuviera más detrás de él. De ahí la media. Estuviera siendo más... Más problemas. Que lo tienen muy atrás. Acá dice que... Son dos gama deportivos. Desde que se ponen drogas al polvo, madre. Más, madre. Con todo. Exacto. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¡Uy! ¡De culo, la boca! De eso se trata, madre. Más, de culo, nada. ¿No? No, qué nada. No, hombre. No, el marcador me la cagó, dice, madre. Es un tico para guiar el asunto. No sé, dan para los ochenta y ocho, macho. Nada, nada. Esa es una serie de saque, banda. El hombre no la había venir. Nunca, nunca. Lo que le esperaba este primero de septiembre. Nunca pensó, madre, que machillo. Usted lo ve, madre, con la camisilla afuera, madre, el saquillo mal puesto. Siendo el más humilde del universo, madre, la cara se marcaba. Vamos, 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 Sureña, el tercero. Uy, madre, se pegó la cámara, creo. Es que el hombre al darse nunca te va a sobrar. No, hay un juego de Super Nintendo. ¿Usted se acuerda? Pues bueno, aquí hay una bola. ¿Te acuerdas o no? Super Bowl, Super Bowl, algo así. Super... ¿Qué es eso? ¿Super Bowl? Super Bowl, sí, no. Hay una que no han visto hacer robar la copa, ¿se acuerdas? Es que va a ser el equipo de ángeles. Era demasiado bueno. Bueno, madre, creo que estamos en tiempo de reposición, madre. Diez segundos para el final del tiempo, madre. Me parece que vamos a ganar, madre. Se entra. Oye, ahí está roja. Ahí está, ahí hay un patadón. Ahí está ahí, ahí hay un patadón. No, no, madre. No, como amarilla. ¿Qué es eso? ende., está pegando ese goa, madre. Está caliente. Sí, está caliente. Está caliente, está loco. Sí, está loco. ¿Cuántos niños se va a vivir a la cabeza? Cabeza, cabeza, cabeza. Aquí viene zapatieras, madre. Sí, viene zapatieras. Más que ese guaso es un mero bicho, hermano, saca pecho. Ese, el negro, vea. Como cachorro. Ese negro, es grandote, va a ser que planta el cara. ¿Qué piensabas usted, Marcelo? ¿Qué? ¿Cómo votaste? No, mami. Parece que era de roja. Claro, mami. Sí, claro. Sí. El mami está chimado, mami. Se tiene el culo chimado. Vieron en el propio estadio de los Estados Unidos de fucking América. Falta, falta, empujaron. Ahí está bien, falta y no pita. Orellas ahí, sí, pitaba, falta. Leí de la ventaja. Ay, madre. No se pasa a Costa Rica, pues está leí de la ventaja. Pero después de los Estados Unidos... Miren, se la deja, estamos unidos a Costa Rica. Se la deja, está corto. Se la deja en ámbito, ámbito era. Se la deja en ámbito, ámbito era. Los peores estaban venidos y se la deja en ámbito. La bola de todo a Costa Rica. Qué importa, mami. Qué interesante que la gradería con tu dadas. ¿Por qué, mami? No le querías estar ayudándole, ayudándole a local, mami. Y con el mito comprado, ganas, mami. Sí, mami. Sí, pero no, ¿por qué? No, no se va a ganar, pero no se va a ganar. ¿Cómo sabes, mami? Todos esos, esos cabos. Venga, si te digas, le voy a dar un beso. Venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! A ver si vota la granja. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos. Venga, venga. Venga, venga. Tiempo, tiempo ya, tres minutos, de disposición. Luchado. Tiempo, que estoy haciendo un día de la guerra. ¡Vamos, vamos, vamos, Brian! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos ganando! ¡2-0, Estados Unidos! ¡Ahí va el tercero! ¡Gol! 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 ¡Ahí va! ¡Casi, casi! Y ese, ¡Fuckin' Howard, Obama! ¡Tur.. puta!! ¿Cómo le opusas? ¡ matched denken están maringos de... Seite 5 5, esta vez que�as que hay, como... ¿Sar boys...1 de campo de grupos? ¡Rox99! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Dice, este es lo que pone, es un portero frío, vale. ¿Ese es lo que? ¿Qué? Y prácticamente lo mataron. ¿Qué tal? Todas las cámaras están haciendo. ¿Cómo, no? ¿Qué tal? Y ahí es que se ve que... No, ya debería. Bueno, la que le llega no la sabe. Y es que, nada, el primero es súper difícil, porque yo me dedico a un jugador en un lugar, ¿cayó? Te la hizo purga eso. ¡Ganamos! ¿Cuánto le puso, mae? ¡Ganamos! ¡Por ella! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Estamos casi en Rusia! ¡Bien! ¡Pelea! 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 ¡Bien! 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 ¡Mae! ¡Lategraso! ¡Véale con el antegraso! ¡Puedo dormir! ¡Mae! 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 Voy a cambiar aquí de canal Sí Para ver qué sucede En el 7 ¡Mae! 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 Aquí estamos allá ¡Mae! ¡Mae! ¿Histórico? Por eso nombre es lo más alto Juan Cérez ¡No! ¡No vengo! ¡Eh! ¡No vuelvo! ¿Por qué? ¡Mae! ¡No hay! Cuando vayan a grabar así, para divertirnos, para hacer una actitud, un entendimiento y un volumen de juego, realmente nos ha dejado más bien activados, muy muy felices hoy, bueno, la historia es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, ya se va a ir a dormir. Que ha conseguido una victoria enorme, gigantesca, parejo todo el equipo, parejo, hoy destacar a uno, cuesta, se destacará a Ureña claramente por los goles, pero que lo hizo Tarpadas, Oviedo defendió, Acosta defendió, Blascon se bajó, se bajó Cargo, Cargo, no, qué decir, Guzmán sobrevivió a la tarjeta amarilla al principio del partido, que hizo un gran encuentro, Celso, no, qué decir, Brian, a pesar de la falta de ritmo, de competencia, a la altura se comportó hoy, con años, con su sapiencia y experiencia, le dio de otra actividad, soporte al equipo costarricense, bueno, y Marco Ureña, Marco Ureña, con la cereza en el pasado. El equipo cortó hoy por todo el fútbol, a Portón de Mure, por Rullo, para salir adelante, como tiene que hacerse los partidos en juego, delgatoria mundialista, frente a un rival pesado con Estados Unidos. Vaya victoria entonces la que ha conseguido el equipo costarricense ante los Estados Unidos en un encuentro que guardaremos cuando escuchamos a Gustavo. Fijaos. Dormitore él. Fijaos. Pero el clavazo no va a cuidar a los documentos específicos. Pero el clavazo no va a cuidar a los documentos específicos. El clavazo no va a cuidar a los documentos específicos. El clavazo no va a cuidar a los documentos específicos. El clavazo no va a cuidar a los documentos específicos. El clavazo no va a cuidar a los documentos específicos. El clavazo no va a cuidar a los documentos específicos. El clavazo no va a cuidar a los documentos específicos. El clavazo no va a cuidar a los documentos específicos. El clavazo no va a cuidar a los documentos específicos. Hoy aprovechó y dijo, sí. Haceta guía de Falle II, hoy métodos. Así como sirvió Laían Ruiz para educar la ureña en primer tiempo, aquí lo hizo Bilbao. Ya ellos saben cómo atiemparen y cómo invitar a Ureña para que se perfilen y hagan el gol. Hoy vimos muchos errores de Estados Unidos que no estamos acostumbrados. Pero esos errores lo permitió la presión, el no juego de Costa Rica, el espíritu solidario, el despliegue que tuvo nuestra selección en el gol final. Sí, la verdad, 10 puntos para Costa Rica y defensa. Y aquí llegaba el futazo final para consumar la victoria de Costa Rica histórica en New Jersey. Dos goles por cero y se nos pone un táctico más cerca de los. Los ingresos mejoraron un 23% de los. ¿Quién está una bala de mena o sea un? No, me estoy viendo otras balas. No, estoy viendo fútbol y ahorita finía los partidos. Ya no, no. Sí, el primer partido fue de Costa Rica. Ahora juega México, yo no voy a ganar. ¿Quieren una diva? L200, solo para los que obtienen, 10 puestos. ¡Bien, Sabotas! Yo tengo un pequeño negocio de quejitos por internet, que han sido un éxito, pero ahora dicen que el azúcar es malo. Mi nutricionista no dijo que el azúcar es bueno, y que uno puede disfrutarlo con moderación. ¿Qué es eso con azúcar? Elijo seguir cocina con azúcar. Es que, mi gusto se puso le dar a mis quejitos el sabor, el color y la textura que mis clientes amo. Busca el balance adecuado entre una dieta saludable y un estilo de vida activo. Azúcar, doña María, tanto el como el azúcar, milpuno. ¡Ya hemos encertado! ¿Qué caso es esto que el señor Ruiz acusa al señor al pueblo de robarte? ¡Venga aquí y va! ¡Doctor Cairo, eso es mentira! ¡Este m*** está miquiendo! ¡A mí no me trata de mentiroso! ¡¿Qué es eso?! ¡Doctor Cairo! ¡Abre el cobre del cobre del cobre del cobre del cobre del cobre del cobre! ¡En algo de parameters para que veas mejor todo lo que querás! ¡Llévate esta pantalla de 39p Fox con una cuota mensual de una pantalla de 32! ¡En Goyo le decimos que sí a todos! ¿Qué? ¡Hoy! ¿Qué? ¡Los diez de...! Con Dr. Pierre, sus pies estarán saludables y descansados. Dr. Pierre, pies frescos y sámos para toda la familia. El Mundial Rusia 2018 comienza desde ahora con Sky. A través de las eliminatorias de la UEFA y la Convergóner exclusiva por Sky. Y mientras llega, podrá disfrutar todo el fútbol que Sky ofrece con la Liga Española y la Liga Inglesa completas en vivo. En alta definición, se contrata a Sky HD. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 por Sky. Suscríbase ya y disfrute de grandes juegos, grandes equipos y grandes jugadores. Sky tiene todo lo que usted quiera ver. Ahora cada caricia puede sentirse más real con Turex y Río Pío. Nuestro primer control con la sensación real de piel con piel. Y no sex Turex. Hay manchas que no se quitan. Ni siquiera con los mejores de Turex. Es tan frustrante. Vanish es diferente. Su fórmula quita 100 manchas diferentes en la primera lavada. Vanish. Este es mi chico de la pressed interactivamente tienen un poco de tiempo, con la sensación real. Y no es el segundo control con la semana queсолi. Solo su fórmula quita híble. Y en el segundo pollón la llamaba 662. Que no se quitan. En la primera 사�pa forehead, Triunfando de Costa Rica esta noche ante Estados Unidos Triunfo además histórico por todos los números que hemos estado brindando Vamos a repasar de nuevo las anotaciones y los méritos que acumuló hoy la Ciudad Nacional para estar así de Rusia Tus paredes serán a prueba de travesuras Otro film está en las de Lancome Ahora, más 3700 colores Presenta el resumen del segundo tiempo Vamos a ver, recordamos, en el estilo que aplicó en Costa Rica, cómo lograron los dos goles Los dos Aprovechando el espacio ureña Presionando el paso al fondo Y a partir de recuperación Dos recuperaciones Y ahora veremos la de Colmán que produjo también Pero bueno, primera de esperanza estábamos en ellos Sí, un poco también colaborando del árbitro La táctica fija fue lo que quedaron en el segundo tiempo Pero lo que decían, que no tuvo mejor participación como hoy Porque Estados Unidos hoy, a diferencia de muchas otras ocasiones, atacó muy desesperado Muy desesperado porque Costa Rica lo dirigió a eso Hoy se le cerraron muchos días de acceso que en otros momentos a diputados Estados Unidos Y tuvo que recurrir a otros argumentos que no son los usuales para ellos arenas y como Y esos son partidos que tienen que pasar muchas cosas Bien aplomados los tipos de defensa, pero también capacitados con la coloca Con buenas combinaciones, provocándole el daño Fue una gran reacción Que cuando había que presentar en diferentes situaciones de estudo Fija toda Madre Que participó poco, pero cuando lo hizo Lo realizó muy bien Y un detalle, un gran liderazgo que sin duda Es el que presenta aquí Y se siente, ¿no? Toda la defensa Y toda la defensa Hoy tuvo un orden, una religiosa aplicación de marca De marca sonar y de marca personal como es que no se sabe Nadie arrugó, para ponerlo en términos claros Nadie se arrugó Hoy todo el mundo metió A pesar de su complicación de ritmo Anda bien físicamente Y hoy se entregó tiempo completo Y esta la primera intervención Y uno se imagina al seno de un grupo Obranza de charla entre jugadores Hoy hacemos historia Hoy lo hacemos Y esa propuesta que se hicieron Que lógicamente no es de la noche a la mañana Finalmente la fraguaron a lo grande hoy En el grupo Lo interesante de este grupo es que sigue haciendo cosas Que por muchos años Estaban siendo casi un mito Era el cuarto partido al quinto Pero de ganar en Estados Unidos Tenía muchos años de que no se daba Acabar con el mito de Cruz Arena En la sección de Estados Unidos Hay cosas En el pergamino de cada equipo En ese equipo un poco es interesante Otra bola recuperada Y gran pase También Durmán recupera el perfil Y una vez el pase Yureña Por la redención Letal Yureña que recordemos Estaba huyendo su mejor En el fútbol con el selección Y también jugando En el San José Y cada vez 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 Que dueña Que quieren Y aspiran Estar de nuevo En el fútbol mundial Porque una victoria como esta Como levanta Costa Rica hoy Al equipo El ánimo El entusiasmo La fe De algunos jugadores La disposición de hoy Para el martes Es totalmente otra Después de Semejante victoria Que se ha conseguido En Estados Unidos Estar Rica Dos veces ganado Ya ganado Estados Unidos Dos por cero Ahí está El gran fútbol Dos paredes serán a prueba De travesuras Older Free Stangles De Lancome Ahora A 13.700 colores Presentó El resumen Del segundo tiempo Bueno Hacemos un repaso Final de los números Que ha dejado Esta monumental Victoria de Costa Rica Allá en Estados Unidos Deja de esperar A que cargue la emoción Multiplica tu vida Con 5 veces más Velocidad 4 GNT La red Que la velocidad Te presenta Las estadísticas Del segundo tiempo Claro que sí Ureña Por partida doble 29-81 Los goles La posición de pelota Para Estados Unidos Fue del 52% 48 para el equipo Postalicense Con todo y todo El tiempo efectivo El juego fue alto El equipo de Estados Unidos Ensayó 10 remates 4 de ellos a portería 2 Los detuvo Que enornadas Costa Rica tuvo 7 remates 3 a portería Y fueron 2 Los que terminaron Besando las 9 De esfalto 23 en total 3 más para Costa Rica En el apartado disciplinario Estados Unidos Terminó con un par de amarillas Y solo una La de Guzmán Que logró Sobrevivir al partido A pesar de esa Advertencia tempranera Primera vez que Estados Unidos Pierde 2-0 como local En un juego eliminatorio 32 años 3 meses Y un día Tenía Costa Rica De no vencer a Estados Unidos Como visitante 32 años 3 meses Y un día Deja de esperar A que cargue la emoción Multiplica tu vida Con 5 veces más Velocidad 4GNT La red de la velocidad Te presentó Las estadísticas Del segundo tiempo Claro que sí Rápoles Mendes Brinda su aporte En la análisis arbitral Sí, compañero Satisfecho Por dos lados De Costa Rica Y que el árbitro No es para nadie El responsable De una pérdida De un gane Creo que Aún con Algunos errores Pity sale bien Libra Usted nunca Ha probado Una pintura Impermeabilmente Tan poderosa Ultra Drive De Sur Presenta El análisis Arbitral Bueno, dichosamente Para el silbatero No solo esta acción Se presenta Para la tarjeta roja Esta fue la de La de Guzmán En el primer tiempo Que era muy clara Muy evidente Porque vamos a ver Otra en el segundo tiempo De un jugador estadounidense También que pega Por detrás Y John Pity Lo perdona Aquí hay que rescatar Que es un árbitro Que con todo respeto Para el fútbol Que se maneja en Panamá Pues definitivo Que esto es muchísimo Más de alto rendimiento Pero definitivamente Creo que lo hizo Bastante bien Sostuvo a los jugadores Los mantuvo también Cuando hubo que conversarles Así lo hizo Dio el tiempo necesario En lo que se refiere A tiempo de reposición Y estuvo muy cerca De la jugada Eso maneja Una excelente condición física No sancionó Por sancionar Simple y sencillamente Cuando lo consideraba necesario Y eso le da Fluidez al partido Aunque los jugadores Quieran reclamar Aunque los jugadores Quieran sacar ventaja Y la disputa Entre ellos se dio Y el árbitro Muy tranquilo Bastante sereno Algunas acciones Que queda la interpretación Del árbitro De si amonesta o no Pero no hubo Esas situaciones Belicosas De berrinche De molestia Que llegan a desplazar Un partido Y simple y sencillamente El árbitro panameño Pues se dedica A aplicar el reglamento A como él lo vio No como tuvo que ser En algunos casos Porque si hubo jugadas Que definitivamente La tarjeta roja No se muestra En las notas Porque bueno Porque no la sacó Él No la mostró Pero sigo insistiendo Que era Buena condición física Le facilitó El accionar Dos jugadores Vieron que estaba cerca Respetaba No se dieron Con buena circunstancia De querer dañar Esta es la acción Que yo digo El jugador Norteamericano Que daba para tarjeta roja Esto es patear Por detrás No al contrario En términos generales Luego La acción Que se arma La bronca Donde interviene muy bien Aquí están Los dos jugadores Se van a empujar Y ahí está El árbitro presente Está haciendo Simple y sencillamente Presencia Lo que pasa Y esta Esta que no cabe La menor duda Que es tarjeta roja Por lanzar un corazón El jugador número 8 De Estados Unidos En términos generales Un partido bastante difícil Que al final de cuentas Logra manejar El árbitro Para mí Usted nunca ha probado Una pintura impermeabilizante Tan poderosa Ultra Drive De Sur Presentó El análisis Arbitral Nos vamos de inmediato Porque Bruce Arenas Está en conferencia De prensa Gustavo y compañeros Están en el sector Para darnos el detalle Adelante compañeros Continúa Y la frecuencia Después de la pregunta ¿Cuál será el contexto De la respuesta Que estaba thousand Borja ¿Cuál será el contexto De la respuesta Que estaba enfriendo Bruce Arena? Es un jugador que tiene mucha experiencia. Yo por eso creo que es un futbolista que puede actuar muy bien en este tipo de partidos. Es un partido muy complicado para él. Mucha atención sobre él. Se defendieron con siete u ocho jugadores por buena parte del partido. Nosotros hicimos un gran error perdiendo la pelota en zonas complicadas y nos costaron goles. Vamos a encontrar la manera, parece que él está preguntando sobre lo que viene. Yo odio ver solo un partido, veo todo. No jugamos bien hoy. Todavía quedan tres juegos en la competencia. Y hay que ver cómo se desarrollan estos juegos hoy. Todavía estamos en posición de clasificar. Lo que dice Bruce Aley. No sabía contra quién jugaba muy bueno. Yo creo que México va a ganar. Ok, no sabía que jugar contra el Panamá. Tenemos que dejar esto atrás muy rápido. Ellos jugaron mucho mejor que hoy. Tenemos que estar dispuestos a dejar este juego atrás pronto. Mejorar. Y dejar el equipo ya listo para el partido del próximo martes en Honduras. Tenemos algunas de las consideraciones autocrítico. Debido a muerte para ellos. Y que perderles podría acercar al infierno. Exactamente. Y así va a ser. Y ahí se metió. Y ahí se metió. Pero creo que podría clasificarlo. Puede clasificar. Ahora depende perfectamente de ellos mismos. Viendo el panorama. Van contra Honduras. Después les corresponde de ser locales contra Panamá. Y cierran contra un comodín trinidad. Sí, el panorama, digamos, no se ve tan complicado para Estados Unidos. Pero esa visita. Panamá y Osurras. Pero no puede perder el panorama. Bueno, sí. Pero no. Cuidado. Bueno, yo partiendo de que no pierden en Honduras. Ojo, Gerardo. Ojo. Vamos a ir viendo esto. Lo vamos a repasar. Y mientras esperamos a Oscar Ramírez. Ok, Costa Rica le gana 2 por 0 a Estados Unidos. Honduras está sacando la tarea ya en Trinidad y Tobago. Me parece que es un gran triunfo el que está consiguiendo la selección de Honduras. Está llegando a 8 puntos y también disminuyendo su rango de goles de diferencia. Ahora que era de menos 8, aquí vas a tener un menos 6. Aquí está el panorama de Honduras. Bueno, de Costa Rica ya con los puntos. Ahorita Costa Rica es líder. Lo que falta claramente es el partido de México y Panamá, que será más adelante. Estados Unidos se va a quedar en 8 puntos. Panamá está en 7. Podría llegar a 10 si gana en México. Se ve complicado, pero ¿por qué no? Honduras. Honduras está llegando a 8 puntos con ese menos 6. Y lamentablemente para Honduras es casi un punto menos comparativamente con la selección de Estados Unidos. Por lo tanto, el partido de martes en Honduras, con la visita a Estados Unidos, pasa a ser un encuentro absolutamente vital. Honduras pasa relativamente dependente de cimiento. Y se aprovecha de la caída de Estados Unidos. Que para ellos es un resultado extraordinario. Claro, porque Costa Rica se la puso así. Agárrese con Estados Unidos. Lo que ocupa Honduras hoy, con la derrota de Estados Unidos, y si México le gana a Panamá, que también está dentro de una probabilidad bastante alta, es un negociazo hoy el que podría estar haciendo Jorge Luis Pinto y la selección. Y a Panamá la mandaría en el quinto lugar. Y ojo que Tridá y Tobago ya están muy rezagadas, pero la matemática todavía lo ampara para el repechaje y hasta para la clasificación. Ojo, veamos en el caso de Honduras. Honduras, por ejemplo, le gana después a la selección de Estados Unidos, de los 8 que tiene hoy, pasa a tener 11. Pero luego tiene que venir a Costa Rica y recibe a un equipo de México en el cierre clasificado. Su juego determinante para pase directo es contra Estados Unidos. Yo creo que con estos resultados, Pinto y compañía tienen la mesa servida para pelear por la clasificación. Este es el panorama para la próxima fecha, la fecha 8 de la eliminatoria. Honduras, Estados Unidos será a las 3.36. Panamá, Tridá y Tobago a las 8.05. México, igual que Costa Rica, México, claramente, hacer conjeturas un poco sobre esta fecha, solo se pueden hacer sobre el Honduras, Estados Unidos y el Costa Rica-México. Exacto. Porque lo de Panamá y Tridá y Tobago puede tener una trascendencia todavía suprema, dependiendo de lo que pase hoy con México y Panamá. Repito, la probabilidad indica que hoy México debería llegar a clasificar. Si Gustavo López está listo allá en New York, adelante Gustavo, te escuchamos. Gracias Jorge y amigos televidentes, estamos a la espera nada más de que se haga presente Oscar Ramírez aquí en la sala de conferencias. Visiblemente emocionado hoy Oscar Ramírez. De hecho, ustedes lo vieron que también se estuvo abrazando ahí con los jugadores en el centro de la cancha y sé que ahorita en el camerino de la selección mayor de nuestro país pues están en eso. Si bien es cierto, como creo que lo dijo Cristian en la transmisión, no tenemos los dos pies todavía en el campeonato mundial, pues yo creo que es un pie, por lo menos unos tres dedos, ¿verdad? El otro pie con este gran resultado que ha obtenido nuestra selección. Ya filó por aquí Bruce Arena, como ustedes se dieron cuenta, y estamos a la espera nada más de que se haga presente Oscar Ramírez. La selección que llegará mañana antes de las 8 de la noche, aquí incorporo también a mi compañero Maynor Solano. Maynor, un gran partido, un partido que hace varios meses no le veíamos a nuestra selección con un rendimiento prácticamente perfecto en la primera parte, y en la segunda pues era de esperar, ¿verdad? La situación que vivimos, que Estados Unidos se viniera encima, pero aún así tampoco podríamos decir que fue algo tremendamente asfixiante. Sí, Gustavo, es que se cumplió lo que creó el cuerpo técnico de la selección de Costa Rica, que todos trabajaran, que todos subieran, que todos defendieran. El punto honor de cada uno de los integrantes de la selección de Costa Rica fue notorio en un partido casi perfecto, podemos llamarlo así, donde Keylor Navas aparece en el mejor momento con esa tapada, donde les dé a la pelota, porque eso hubiera significado el 1x1 con 30 minutos más por jugar. Lo de Gamboa confirma las condiciones que tiene, lo de Brian Oviedo era la oportunidad de lo que hablábamos en la previa, y un Brian Ruiz que era la oportunidad para mostrarse, para confirmarle a cualquier equipo del viejo continente que tiene todas las condiciones para seguir jugando en cualquier liga tan competitiva. Y podríamos agregar a Cristian Bolaños, pero yo creo que hoy sería casi que un pecado, ¿verdad? Aunque somos de destacar algunos, pero lo más destacado sin duda alguna fue el equipo, cuando ya aquí viene Oscar Ramírez, justamente a la sala de conferencias, así es que vamos a iniciar con las preguntas y respuestas de Cristian Williams, quien es el encargado de prensa de nuestra Federación Coscarnicense de Fútbol. Les agradecemos su comentario general por parte de Oscar Ramírez, y después vendrán las preguntas, justamente. Vamos a hacer la pregunta a los medios que están en vivo, primero, por favor, para que la mayoría de las posibilidades, hacer la pregunta. Primero el comentario general de partido de Oscar Ramírez. Buenas noches. Sí, buenas noches. Saludos a todos. Primero, agradecer a Dios lo de hoy. Yo agradecer a mucha gente que yo sé que ya en sus casas han estado orando, dedicarle de una manera a esto al pueblo de Costa Rica, aunque todavía falta, todavía no falta el cierre y lo más importante, ya que hay que tener los piecitos bien ubicados, los jugadores lo están, esperemos que también lo de la prensa igual, la afición pues, tenemos ubicados, todavía falta. Y en cuanto al partido, pues, fue un partido difícil, creo que era una visita complicada, creo que los muchachos, pues, supieron aplicar, buscaron los momentos, igual tuvimos muy buena posición por momentos, estuvimos atacando, supimos llegarles con peligro, gracias a Dios hoy la efectividad, que tal vez en el torneo pasado, lo que fue la Copa de Oro no se nos da en algunos momentos, pero hoy sí fuimos efectivos. Y, pues, yo creo que de alguna manera también sorprendemos, un poco la presión de los centrales, que no se sintieran cómodos, cosa que sí nos pasó en la Copa de Oro, donde Estados Unidos por un momento no manejó mucho el balón, hoy creo que pudimos controlestar en alguna medida, y aún así sin quedar abiertos. Entonces, yo creo que es un partido inteligente, y estos devolves y hoy los conseguimos. ¿Qué? Escucho ni picha, no hay. Ok. Estamos en esto en algunos momentos, y aunque suene medio extraño para algunos de ustedes, hay que saber, es decir, hay que saber perder, hay que saber regalar algo, hay que saber en algún momento no lograr algo, para poder edificarlo para lo que es lo siguiente. En este caso creo que hay partidos dentro de un campeonato, en este caso lo que fue la anterior Copa de Oro, donde se edifica lo que hoy se está logrando. Entonces, muchas veces uno quiere todas, pero no, creo que las circunstancias no nos dieron un torneo pasado para buscar esa final que queríamos, y poder lograr primero la Copa de Oro, pero hoy sí logramos construir bien el partido, de acuerdo a las situaciones que pasaran, nos tocaba a nosotros la sorpresa de ninguna manera, yo creo que expresaron su contenido, a excepción de algunas individualidades, y les supimos llegar. Yo creo que en esto es importante la efectividad, porque también hay que rescatar que ellos también tuvieron sus chances, pero fuimos efectivos, y eso es lo que marca la diferencia. En cuanto a marco, creo que si analizar las dos ocasiones, es que la Copa de Oro donde no se dan los goles, hoy sí las logra hacer, entonces insistimos mucho sobre el tema de concentración, el tema de ser claros, sino que hoy demostró lo que él es, lo está demostrando aquí en MLS, un coleador incómodo, hay muchachos con virtudes, tal vez no tan completo en lo que significa su función, pero tiene unos rasgos que lo hacen muy diferente, tal vez en especial ante su velocidad, y hoy pues la hace valer, y eso es lo que en este momento nos está ayudando a estar ahí, cerca de una radicación. Oscar Gustavo López Teletica, siente que el tiempo y los resultados le están dando la razón, le digo, alineó a Gapoa, que casi no juega, a Oviedo, que está regresando, a Bryan, que pues tiene seis semanas de no tener un partido competitivo, entre otros, solo por mencionar algunos casos, y le sale el juego casi que a la perfección, y ustedes saben que se ha visto sometido a algunas críticas, porque a veces se le acusa de juego defensivo, y él gana con contundencia y claridad aquí en Estados Unidos 2 a 0, es un comentario de eso suyo, y lo otro, ¿qué pasó con Gapoa? ¿se fue por una cuestión meramente física? En la vida, creo que en la vida, en ese equilibrio, muchas veces, y el otro día tuvimos una reunión ahí en el comité ejecutivo, y les hacía notar un poco visualmente, porque muchas veces tal vez ustedes lo ven, o ven sus pasajes, pero los que profundizamos un poco, les pude mostrar a los directivos, y a la asamblea, o a la gente que está hoy, y el presidente, que no es lo que ustedes dicen, de que atacamos con un delantero, atacamos con tres delanteros en momentos, pero también los sabemos defender, y esto no implica que porque estén dos personas ahí en el centro del área, seamos ofensivos, sino que es un tema funcional, es un tema de saber jugar el fútbol, hay un sistema, algunos pueden usar dos, otros pueden usar uno, nosotros usamos tres, en el momento que se ocupan, que estén los tres, en el momento que necesitamos defender, nos defendemos bien, como hoy, finalizamos un tiempo, pues difícil, supimos contenerlos, luego terminamos ya cerrando el partido, pero son los momentos, al igual que, por ejemplo, si tienen una situación, una profundidad defensiva nuestra, y por lógica, pues tenemos que venir todos a ayudar, en este caso, pues hoy teníamos nueve muchachos, y su reino, pues se ve un poco solo, pero en el momento que tenemos el balón, lo que hay que entender, que en otros combinativos, si fuera un tema de lanzar balones, yo pondría dos, uno la peina, el otro llega a los espacios, pero la característica de nuestro fútbol de Costa Rica, es de combinar, de saber tener el balón, cuando se ocupa, igual, pues lo que nos ha costado muchas veces, es de saber defender, y en eso yo creo que se ha aplicado, pero los que estamos en esto, entendemos que hay momentos buenos, hay momentos malos también, igual de los jugadores, en cuanto a lo que el muchacho no tenga ritmo, yo creo que Gamboa ha demostrado, con mucha capacidad, lo que es, o insensable, porque se está calamblando, y es la parte corazón, la parte de otra, que no es medible, la emotividad, y en este caso, pues con el servicio, luego el mismo caso de Brian, que termina jugando los 90 minutos, muchachos, como se lo dije, cuando estuvimos en la Copa de hoy, que a mí no me preocupaba, un muchacho de 81 años, ya tiene que saber dosificarse, preparar el no físico, estando bien físicamente, para las experiencias que tiene, más la manera de jugar, pues, pase bien, el hielo, pues es un muchacho, que el tema tal vez, que lo ha contenido un poco, es el tema de las lesiones, pero hoy, cuando fue, nos llegó el lunes, el martes, ya que nos encontró, en pleno rechonamiento, sentimos la seguridad, y yo para que arrancara, y diera lo más bien, creo que hubiera terminado bien el partido, simplemente que hubiera una situación táctica, donde empleamos, la variable, en este caso, de meter un defensa más fresco, si se va el caso de los edenses, pensando en que, el muchacho nos agarraba cansados, en algún momento, y creo que con el maño, pues, logramos controlar eso, teníamos dispuesto a subir a, pasar a, como se llama, a cargo, a la zona izquierda, del lateral, la idea era, en algún momento, descansar a Viedo, pero, Bolaño no estaba dando, cierta, un golpe que tenía ahí, decidimos sacrificarlo, subir a Viedo, de volante, y meter a, a Michael que estuviera ahí, controlando un poco, lo del tema de Enzig, más que todo, porque el defensa, y es un muchacho, que tiene una capacidad tremenda, pero creo que, ya con el segundo gol, el equipo, ya nos dio la parte, de que podíamos, pues, Oscar de Triunfo, claro, y creo que en algún momento, la presencia, es mucho más. Anthony Corras, estamos en Radio Colombia, de pronto, ayer hablábamos, de que un partido, cuando están parejos, están insolidados, cuánto podían cambiar, ser eficientes, y podrían notar, por ejemplo, la primera que quedaba, fue Costa Rica, lo ha hecho, y lo otro, había varios jugadores, con taqueta amarilla, sin embargo, a ninguno le muestran, ¿no? ¿Te cortó también la concentración, para? Sí, creo que es básico, ¿verdad? Creo que en eso, pues, jugamos fútbol, cuando hay que jugar fútbol, en algún momento, pues, hay faltas tácticas, que se saben hacer, por ahí, la eficiencia, ¿verdad? Creo que es un tema, ya, de abundar, instrumentos, meter los goles, y hoy tuvimos la hecha, de los dos, romperon la racha, ya, de no sé, de los 30 años, cuña, me tocó las dos, a mí, bueno, de qué parte, estamos bien. Dale, no, no, ahora para, para el radio monumental, también en vivo, el partido prácticamente perfecto, de la selección de Costa Rica, ¿hay alguna condición, o alguna situación, de México, que le haga cambiar, la formación que utilizó, o podríamos esperar, prácticamente lo mismo, de Costa Rica, para empezar la selección de Costa Rica, por lo bien que se vio la selección, en este compromiso, ¿o hay algo que lo se cumple, y lo va a cambiar, no, no, todos los partidos son diferentes, ya hay una planificación, sobre el partido médico, que ya, inmediatamente llegando al hotel, pues ya tomaremos las, las precauciones, o miraremos el partido, que va a jugar ahora, y, lo que hemos estudiado, con lo que, con lo que nos ofrezca hoy, sabiendo que al profesor, le gusta rotar, y, y en algún momento, pues, que va de visita, lo utiliza, pues el que utilice dos, dos cincos, o los haga, los haga rotar, ahí esperaremos, porque en eso ya, está más claro, creo que aquí, lo que más, en este momento, más me atañe, es recuperar bien, a los muchachos, ver la gente, que estaba un poco golpeada, y ya, pues, ir tomando decisiones, y, y ver ese partido, que es sumamente importante, creo que, tenemos un chance, poder clasificar, y queremos hacerlo ya. Bueno, la acción, que, precisamente, lo que tocaba ahorita, estuvo en este partido, vuelve a estar en este, al final, ¿cómo se lo toman? ¿es bonito? No, bien, bien, es una bonita motivación, ojalá no me cancele en la visa, que es la que me puede preocupar un poco, pero, pero no, bien, yo creo que esa es historia, es, es lindo estar en los momentos importantes, y, lograr, todavía falta, ese, 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 ese paso, pero, pero estamos cerca, y vuelvo a reiterar, verdad, estar ubicados, y, y hacer un mejor partido, errores hay, es decir, ahora si hablo partido perfecto, no existe, tuvimos nuestros errores, tuvimos nuestras situaciones, pero, creo que la voluntad, y lo de, pues el querer pedir algo, pues hoy, hoy prevaleció también. Y así, yo estoy la hecha de, de, de jugar, o de tener un torneo con Kakáf, y el campeonato nacional, derecho a las rotaciones, pero también he llegado a comprobar, y lo que lo di en algún momento, que, el hecho que un muchacho no esté jugando, tal vez, no es el derecho de competir, es decir, es importante, pero, los hechos no han demostrado, que hay muchachos que te pueden jugar, básicamente, pero, hablaba yo en ese momento, de gamboa, de muchachos que te juegan un partido completo, y, y hasta te puede hacer dos, lo, tal vez, y me pasó muchos casos, que tenía jugadores que no, que venían de recuperaciones, me acuerdo, Davis, en una final, pero, pero es un muchacho que tenía dos, tres meses acumulados sin jugar, pero, por lo general, lo que pasa es que el primer partido, de un muchacho, que, que tal vez tiene un tiempo para jugar, siempre lo hace bien, el segundo, puede repetir, ya en el tercero, si se da un descenso, porque ya el organismo, así, si le, si le pide, pero, nosotros tenemos mitocitos, de dos partidos, entonces, de alguna manera, me da para, o ya la experiencia me da, como para arriesgar, y, poder usarlo de esa manera, sabiendo que, que es un tema, de que, es muy difícil, cuesta mucho que un muchacho, a nivel profesional, después de estar en la espera, uno, dos meses, realizó un partido mal, con el alza, con esas ganas, su mente está fuerte, físicamente ha estado bien, entonces, y si es una experiencia, pues yo creo que, queda para eso, entonces, en el torneo, de domingo, miércoles, domingo, yo sí, el tema del ritmo, diría yo, que sí puede afectar, en su momento, pero, yo creo que en esto, pues, ya la experiencia me está dando, ya, ya no, usted mismo, a veces, mismo se sorprende, pero ya he hecho tantas cosas, de ese tipo, que, para mí, no me preocupa, a mí tanto. que, 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 para el jureje de la red de los resultados, en cuanto se trajo en cualquier institución. Ariane, es difícil. Aquí nosotros ocupamos mucho el tema visual, usamos mucho la información que el jugador entienda, igual que lo practicamos, pero es muy poco el tiempo. El tema del ordenamiento, en algún momento, tal vez fuimos más presionantes. Obligamos en algún momento a que Estados Unidos no tuviera la facilidad de ese poco, porque nos pudo conocer en la Copa de Oro. Hoy le incomodamos en algún momento, principalmente a los centrales o no le dejamos a gente importante como un hombre de que tomara la conducción, aunque en algún momento es imposible que no lo haga, pero sí le restamos el protagonismo y luego creo que sí, fuimos muy ordenados leímos bien los tiempos no soltamos, es decir, no hubo no hubo inseguridad creo que arrancamos un partido fuerte nos impulsimos tanto con balón como sin balón la parte de los choques la parte de de no perder esa situación y si todavía tenemos si no el mejor, uno de los mejores del mundo en este caso Keylor tiene dos atrapadas ahí importantísimas y creo que somos una selección que en su progresión es importante ya los logros del 2014 hay una base desde el 2014 más de unos muchachos que hemos ido agregando poco a poco también para dar esa renovación que no es fácil competir y renovar de los muchachos y en veces las críticas van sobre eso pero aquí los que ya hemos caminado un poco en esto pues sabemos que es de paciencia de saber aguantar y que poco a poco pues ahí andan las cosas bueno ya escuchábamos la conferencia de prensa que brinda Oscar Ramírez ya prácticamente finalizando Maynor con una felicidad que obviamente se le nota también en la parte bocosa a esta conferencia totalmente esa frase muy particular del estilo de Oscar Ramírez con la combinación de un resultado tan grande que logra la selección de Costa Rica y en lo personal imagínese Gustavo cómo se siente él de poner a la selección de Costa Rica a un paso de clasificar a una Copa del Mundo estamos hablando de cosas muy grandes de verdad y con una selección que hoy nos hizo recordar los grandes pasajes que hemos tenido yo creo que todos entendemos la importancia de este resultado compañero vamos a regresar con usted vamos a desplazar a la zona mixta para también tener el criterio de los futbolistas perfecto compañeros ahí estaremos esperando el servicio que nos han estado ofreciendo desde New Jersey sorprendidos Christian si yo si decía que pocas veces yo había llegado a un partido con tantos dudas dudas que nacieron en Copa Oro donde no veía un equipo solvente donde no veía jugadores en buen nivel y para mí de hecho las dudas se acrecentaban porque jugadores vienen saliendo de lesión porque algunos no habían jugado tipo Brian Ruiz y hoy Costa Rica nos muestra un equipo mucho pero mucho mejor que la Copa Oro en cuanto a ritmo a nivel de futbolistas y el manejo del partido en sí tanto que estamos prácticamente en Rusia Leonardo salió muy bien un equipo unido un equipo con temple que manejó el partido lo anexó bien fue contundente marcó los goles y consiguió una victoria histórica y nos queda México el martes si Dios quiere ahí estaremos celebrando ya la clasificación al mundial vamos con todo el martes es un día clave esa es la meta es el objetivo todo el país unido por la selección nacional está a punto de darnos ya esta gran alegría volver a un campeonato mundial en forma consecutiva por ello Mario muchas gracias Everardo y Cristian yo me voy a celebrar vaya a celebrar hoy me doy licencia vámonos ya pidió permiso si desde temprano perfecto Everardo hizo un buen previsor y lo tenía claro que ganaba que bien Everardo vamos a la pausa y ya venimos con los especialistas para que nos cuenten todo esto que hizo la selección hoy en los estados aquí estamos ya con los especialistas Eric que tal Mauricio bienvenido Javier ya lo habíamos saludado que tal Javi y el señor Guelter Centeno que tal Maté todo bien todo en orden todo bien contento si yo debo darle el crédito a Eric Eric dijo que el partido no lo sentía tan complicado eso dijiste al principio y te salió el pitonizo nace no, no yo digo que por dicha no lo sentía tan complicado yo no lo sentía tan complicado por la forma en que había venido jugando Estados Unidos a pesar de que era repuntado yo no lo veía como un equipo digamos que fuera invencible y sobre todo por el tema de los centrales de los centrales que pusimos el nombre Tim Green y John Cameron que los buscamos y si se dieron cuenta Oscar salió presionar los centrales pero bueno estamos contentos al mar el televelocidad y también bueno y Javier había dicho que a Ureña le iban a quedar y le quedaron ya iba a ir con Mauricio y con Walter porque es que como estuvieron al principio pero llegamos primero nos dieron las camisas es como cuando nos llegan a Ureña que coger las camisas pero bueno Javier dijo que iban a quedar Ureña y por dicha Javier hoy si las aprovechó hay dos cosas interesantes de esto de Ureña que las que le quedaron creo que fueron tres convirtió en dos que son la diferencia y lo otro también que nosotros resaltamos con Eric fue el trabajo que le iban a hacer a Pulisic por banda lo despletearon lo tripletearon y entonces ahí un arma importante de Estados Unidos que lo relegaron vamos vos que conoces muy bien a Oscar y ya voy a ir con Walter dentro de ese libro de anotaciones que usted tiene ¿qué hizo hoy en Costa Rica hoy para desaparecer primero Estados Unidos o complicarlo? no, 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 no y después lograr lo que hoy prácticamente es histórico el planteamiento no, pero en el planteamiento ¿qué cosas puedes apuntar que se hicieron bien? los movimientos se ven muy bien lo que hay en los Estados Unidos la movilidad que tiene eso le pasó una vez a Oscar le pasó a una copa yo y todo el mundo grau y todo el mundo para acá y que este y que lo otro pero no le pasa pero no le pasa yo casi se lo aseguraba de que mínimo un empate se dio a traer porque él coge al rival y lo disminuye y empieza a quitarle las buenas opciones que tiene empieza a evitarlo y ahí mismo lo contraversa y lo taca ¿verdad? aparte vimos presión alta vimos esfuerzo defensivo solidaridad defensiva vimos muchas cosas hoy en la selección que hacía rato no observábamos ¿soy lo correcto? ¿hay otras cosas que usted pueda agregar? bueno yo le voy a agregar de que Costa Rica tuvo nueve posesiones largas o sea esas posesiones largas fueron más de cinco pases fueron tres llegadas yo creo y eso eso le dio descanso a la parte defensiva y le dio confianza a la parte del equipo eso es importante cuando vas a jugar de visita las posesiones largas ¿por qué? porque ahí es donde te defendes con el balón y tomas confianza y a raíz de esas posesiones largas quiere decir que estás estás en una zona mucho más larga y más lejos del marco tuyo entonces el gol es provocado ¿por qué? porque fueron a presionar al portero entonces el portero dividió la bola y como Estados Unidos juega muy expuesto vea que los dos centrales quedaron muy abiertos ¿y por dónde fue el gol? por el centro los dos de hecho exactamente un balón que lo agarró Brian y se la filtró a Ureña y posteriormente el segundo gol es un despeje del central hacia el centro y la agarró Guzmán y otra vez por el centro ¿por qué? porque ellos juegan muy expuestos porque ellos es un equipo que provoca que propone mucho entonces era muy obvio que iban a quedar despacio entonces la presión alta sufrió efecto en algunas cosas en el segundo tiempo solo tuvimos una posesión larga que fue de 14 pases y yo creo que disminuimos en pases porque en el primer tiempo hicimos 140 un promedio incluso que ese tipo de presiones largas es una estadística pero muy bien esas presiones largas yo creo incluso no recuerdo que contra Panamá y Finidad y Tuagua jugando de local hubiéramos tenido algo tenemos algunas algunas jugadas aquí para visualizarlas en esfuerzos defensivos y detalles vean a Pulisic que aquí de las pocas en que quedó destapado pero con muy poco ángulo no fue su mejor partido si lo que pasa es que cuando usted hoy hablaba de Pulisic y también Javier hablaba de que él iban bueno esta él es el eje de la delantera del equipo del equipo de Estados Unidos y hicimos una cosa importantísima que fue que lo marcó lo marcó lateral pero siempre siempre con cargo marcándolo ahí está vean entre los dos defensas la última que no que la retroceder un poco para que vean como quedan los dos centrales podemos verlo otra vez y los dos laterales quedan muy abiertos aquí estamos en otra ahí está ve de dónde están los laterales porque los agarró exactamente porque es el sistema que juegan ellos ellos quedan muy expuestos y es normal y fueron una de las cosas que aprovechó Costa Rica y las dos terminaron en el partido pasado también quedaron pero no fueron gol y otra cosa Walter y ustedes que nos den el tema de esas equivocaciones en los centrales fue provocada por la presión que hizo Oscar Ramírez y la selección arriba pero es interesante es interesante hacer notar que no todo el tiempo fue presión no en algunos momentos cuando tenía que recogerse el equipo se recogía con propiedad inclusive en algún momento los 10 jugadores de campo estaban en el propio campo cuando la situación no ameritaba ¿y usted de las líneas de Costa Rica? ahí está la línea de 5 que era lo que hablábamos al principio normalmente era un 3-5-2 pero cuando tiene la necesidad el equipo de plantear una línea de 5 sólida lo hacía con toda propiedad igual cuando tenía que queblar hasta el medio campo lateral es dividido totalmente 5 hombros de Costa Rica contra 5 defensas algo que no esperábamos en un momento y que generó ese tipo de recuperaciones en momentos y esta aunque evidentemente no es una jugada táctica los reflejos de Nava son espectaculares y esta llevamos 1-0 y aparte la confianza que le da la confianza que le da a un portero y a un equipo ¿verdad? sí esa es parada de partido y esta yo no sé no estoy tan seguro de que sea para mí se agarraron los dos se agarraron dos se agarraron los dos lo que pasa es que bueno pero lo positivo es que el árbitro no sí lo que pasa ayer es que cuando se agarran los dos el que cae por lo general es el delantero ¿verdad? el defensa digamos están agarrando lo están agarrando no lo que hay que hacer destacar es que probablemente en otros tiempos eso lo quitaban penal sin ninguna duda claro claro más acciones ustedes ¿cómo se mantiene? esta es la otra la otra jugada del mano a mano que que Keylor lo vuelve a salvar a Johnny hubo dos jugadas que lo sobraron ¿verdad? es una una que que no no han perdido y otra vez pero también la presión arriba sí cuatro contra tres prácticamente digamos podríamos decirlo así y ¿cómo aprovecha entre los dos centrales y esta vez el portero iba entregado porque pudo haber hecho más pero la perdimos otra vez no estaba para más obviamente de las figuras Ureña por los goles Keylor por las dos tapadas pero yo resalto el trabajo de Guzmán y de Celso Borges fueron los que dieron el equilibrio tanto cuando íbamos en ataque para las segundas bolas o la presión como para meterse en algún momento una parte de presión para necesitamos hacer una pausa yo sé que Walter tiene otros gatitos ahí vamos a ir a la pausa y ya venimos para seguir desluzando esta gran victoria de Costa Rica hoy en los Estados muy bien y el mismo pareciera que también aunque era la duda ustedes que pueden decir al respecto yo creo que nos lo habíamos tocado en la previa de que los que iban a arropar a Brian era precisamente Guzmán y Celso lo de Gamboa me parece que fue el que salió más desgastado porque tal vez no recibía tanta ayuda en ese lado de Guasco exactamente porque Guasco estaba más preocupado por los movimientos de Altidor pero yo creo que no se notó no se notó la diferencia de ritmo de competencia pero eso se basa en la parte colectiva que lo hizo muy bien la selección y los espacios muy cortos verdad las distancias para recorrer para trasladar son muy cortas verdad entonces al estar con una línea 5 totalmente línea a línea el espacio no tiene que recorrer tanto lo desconocido de Estados Unidos y Walter también y bueno todos pasó por Costa Rica decíamos que Estados Unidos estaba errático como muchas pocas veces como muy pocas veces lo hemos visto pero pasó por Costa Rica pero provocado por Costa Rica yo le voy a poner un ejemplo alguna gente cree que los centrales los defensores centrales están hechos para marcar nada más y para mí un equipo que juegue bien tiene mucho que ver que el portero juegue bien cuando sale pero que los centrales den la bola limpia que no les dé miedo poner la pelota y dar la limpia al medio campo si los centrales no tienen esa habilidad como no lo tienen los de Estados Unidos que es lo que hizo Oscar es decir vamos y apretamos a los centrales en ciertos momentos del partido cosas que a mí realmente me sorprendió porque yo no recuerdo mucho que Oscar haya hecho eso y fue y apretó a los centrales y a partir de ahí Estados Unidos se sintió incómodo todo el partido se pudo decir que Oscar tomó algún riesgo porque a mí me sorprendió cuando empezando el partido vi a Costa Rica presionándolo arriba si porque usted necesita hacer un despliegue físico para hacer eso o sea es distinto quedarse y esperar atrás a decir muchachos vamos a ir a presionar a los centrales porque cuando presiona a los centrales también tienen que venir los que están detrás no es que solo los tres delanteros tienen que ir un bloque muy corto tanto atrás como adelante es decir muy corto él juntó mucho las líneas tanto para ir a presionar como cuando estaba en la parte de atrás eso es una ley del fútbol usted ha visto la bola es como un boomerang cuando usted va y presiona ¿verdad? cuando hace presión alta y el defensa tira el pelotazo a como lo tira le viene porque no sabe dónde va a caer la bola que fue lo que le pasó a Estados Unidos ¿me entiende? pero usted provocó algo es diferente cuando usted regala mucho espacio y dejas que te peloteen a las espaldas ¿me entiende? Costa Rica fue hizo presión alta en algunos momentos provocó que se partieran las líneas y ahí fue donde con la velocidad de Ureña porque cuando uno pelotea le viene de vuelta rápido sí porque no sabe dónde cae la presión de Costa Rica provocó también que Estados Unidos a veces jugara largo muy bien Costa Rica en el juego aéreo Javier sí, sí al Waston especialmente en el segundo calvo lo vimos que se impuso de una manera y yo creo que eso es conveniencia lo que dice Walter es cierto cuando usted tira pelotazo juega el riesgo de que probablemente su jugador de adelante la pelee pero no necesariamente que la gane la segunda pelota casi siempre fue para Costa Rica ¿verdad? sí pero es que también hay una cosa ahora que he estado viendo el partido me recordé el gol de bueno estábamos recordando el gol de Medford en Italia 90 cuando Guima cabecea y cabecea con sentido hoy algunas jugadas de gol que se produjeron fue porque se las tiraban arriba como resultado de la presión y Waston y el mismo Guzmán cabeceaban con sentido ¿verdad? y aquí hubo un gol el de Campbell cuando quedamos 4-0 incluso el primer gol el primer gol Gamboa se la baja 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 correcto tenemos algunas reacciones de los jugadores de la selección que vamos a compartir con usted la eliminación del 2010 tal vez pero bueno igual fue un buen partido para mí en personal en que el resultado final no fue bueno para la selección pero bueno hoy muy bien contento por el trabajo de todo el equipo y por el resultado sí, importante importante nos sentimos por supuesto que muy contentos con lo que acaba de pasar pero bueno falta falta un poquito más primero que todo agradecido con Dios ¿verdad? sabemos que era muy importante el puntual acá gracias a Dios sacamos los tres puntos son vitales para ir al mundial que es el objetivo de todo el grupo y bueno hoy se vio un equipo muy compacto un equipo que sabía lo que jugaba y nada es una felicidad para todo el país para nuestras familias y para nosotros mismos bueno estamos a un pasito hasta que no estemos ahí no podemos festejar eso tan lindo tenemos este gran compromiso en Costa Rica contra México esperamos el apoyo de toda la afición y bueno estamos ahí a un pasito pero hasta que se dé no podemos celebrar nada sí la verdad que hay que felicitar al grupo un partido muy completo un equipo de experiencia que se ve el trabajo que hemos venido haciendo la evolución que hemos tenido después de Brasil así que hoy celebrar este triunfo la verdad que nos deja con muy buenos sueños a Rusia así que no a celebrar tranquilos hoy la noche pasarla bien descansar y ya mañana pensar en México que es el próximo rival y poder poder celebrar esa clasificación con los chicos de allá en casa era muy importante para nosotros ganar estar felices y sobre todo sacar la clasificación en estos dos partidos creo que fue un gran resultado ganamos y es muy importante estamos muy felices pero bueno ya mañana tenemos que pensar al 100% en México para sacar la clasificación sí es cuando cuando suceden cosas a veces escuchamos y tratamos de de mirarnos tenemos muchísimos años de estar juntos esto es más que una familia y sabemos cuando cuando las cosas están bien y cuando algún compañero la está pasando mal intentamos de arroparlos de 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 revertir la situación juntos y yo creo que hoy se demostró esa situación porque la calidad está ahí entonces ante eso yo creo que nadie puede jugar de esta de esta selección nos vamos a la pausa y ya venimos para hablar de Costa Rica México el próximo martes aquí en el Nacional a ver cómo dislumbran nuestros especialistas en ese partido tenemos un minuto compañeros México deja jugar porque los últimos dos partidos aquí los que vinieron no dejaron jugar dejan jugar no hombre nadie deja jugar ahora no se vendrá a cerrar México depende de lo de hoy va a 0 a 0 contra Panamá Mau para mí no va a querer venir aquí a joder es decir cerrados atrás correcto después lo de hoy de alguna otra forma condiciona eso sí claro ¿Javi? sí, sí, sí pienso igual que los compañeros Walter México va a proponer va a proponer México viene a hacer su partido igual tres delanteros como siempre Chicharito Raúl Jiménez y bueno no está Uribe no, es en línea de tres y vamos a ver Costa Rica tiene 14 puntos México tiene 14 me va a invitar México tiene 14 hoy puede llegar a los equipos grandes no pierden la esencia me va a invitar o sea los dos van a ir por la clasificación va a haber México puede clasificar sí, pero usted cree que compañeros hay que irse pero lo podemos discutir el próximo martes Walter, gracias Javier, Mauricio Érico y a ustedes gracias por acompañarnos recuerden las citas el próximo martes cuando en el Estado Nacional un llenazo espectacular y de paso un ambientazo Costa Rica tiene todo en la mesa ojalá para clasificar el boleto a Rusia 2018 recuerden un mundial que usted verá en esta pantalla de Teletica Galancía que la pasen bien buena gracias Gracias. 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 Gracias.